¡Ey! Estoy en vivo Twitch.tegarragristangoz Solo aún se estoy prendiendo a horas de mierda Pero... Ignoren eso Eso no es de nada, eso es de... De cuando está enfermo ¡Ey! ¡Ey! Twitch.tegarragristangoz Me salió muy larga Con conche de tu madre, güey Gente Gente, estoy en vivo Twitch.tegarragristangoz Vengan, Twitch.tegarragristangoz ¡Ey! Chao, chao, chao Gente, estoy en vivo Hoy día es chill porque es más tarde que la conche de tu madre, güey Siempre lo mismo, güey ¿Por qué es tan tarde? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el tiempo, culiao? ¿Qué estará haciendo, culiao? Estoy harto de esta mierda, ¿hasta cuándo, güey? ¿Qué hora de mierda, chad? Me apreté a las 5 ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta, chad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, güey? Hola Hola, hola, chad Hola, 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 hola Hola, que te extrañaba, chad Hoy día full de generado, güey Eh... Tengo un contenido de pana, culiao Chad, hoy día, hoy día les tengo una hueá, eh Les tengo un video, culiao, de literalmente una hora, eh Tenemos, güey, es imposible que este video dure menos que... Es ridículo, culiao Uriel regloleado por Cuties 2 ¿Qué? ¿Por qué le hizo click sabiendo que era Cuties 2 que es esto, güey? ¿Aló? No le haces click ¿Cómo están? ¿Buscas ese cuerpo moldeado para la...? No, vamos a ver esta mierda después, culiao ¿Cómo están, chad? Bienvenidos de vuelta, güey Chad, hoy día chill Hoy día chill, hoy día chill, calmado Chad, chad, dejen hacer la hueá en plena intro ¿Cómo están, chad? Bienvenidos de vuelta Oh, shit ¿Cómo están, güey? Y la dieta, chad Tengo que hacer sponsor Tengo que trabajar, mierda Tengo que trabajar, güey Ay, ¿ustedes creen que como? Porque quiero, güey Tengo que trabajar, culiao Tengo que sacar al país adelante con Chitumare A punta de hamburguesa Te voy a ir con Chitumare, chad Tengo que sacar a mi familia adelante con ¿Qué va a comer la PX? Chad, ¿qué va a comer la PX, culiao? ¿Por qué tanta plata? Es lo que ganábamos en profit, güey Maxiax con los cubalenta Muchas gracias, güey Muchas gracias, Maxiax Genial, otro stream de Cristian Goza a la once de la noche Lo mejor 30 minutos de la vida Mira, mierda Todos estos días que he hecho stream a la hora El pico dura en caleta Digo no caleta Pero duran Duran como stream normal Duran tres horas como stream normal Oye, chitumare, jame tranquilo, güey ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta, güey Quisín, dime que no vas a ir apostando, por favor Se me escucha bien El micrófono se me escucha más fuerte, creo Lo configuré Vale, debería escucharse mucho más fuerte, güey Mucho más Oh, sí Chad, ¿qué te diría? Sí Besitos 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 Bueno, sabía que esta cantidad de driver existente ¿Era posible el 2011, culiado? Están, bueno, están adelantados a su época Ya, 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 ya Very wow Very wow Very wow ¡Sí! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta, güey ¿Qué excusa de VTuber es hoy? Son la once y la Cintia a esta hora duerme ¿Viste qué chiquitita? No tiene mucha energía ¿Tienes más apuestas? Buena chanchina, güey Sí, pues De vida eso, con los 100 bits, güey Hasta que pierda Hasta que pierda Es que, es que, es que, Chad Tenemos que seguir farmeando de pana, Chad Ustedes no lo comprenden Ustedes no comprenden este estilo de vida, güey No lo puedo creer, es que Cienco se es ludó, pata No lo puedo creer, no Cienco, por favor, no lo hagas Hola, Chad ¿Cómo están? ¿Cómo están, culiado? Bienvenidos Bienvenidos, Chad ¿Cómo están? ¿Están listos para un stream? ¿Épico? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Hoy día no, porque hoy día ando chill Ando, ando full chill, culiado Ando re chill, güey Mayo, con los dos meses, muchas gracias Ya, deja de perder Deja de prender tan tarde Cristian, deja de prender stream Cristian, andate de Twitch Cristian, aléjate de mí De mi familia, por favor, Cristian ¿Qué está haciendo Cristian? Auxilio La Cintia está durmiendo No, si la Cintia está ahí al lado Está en el node Está viendo a Goku ¿Estás terminando, Goku? Bueno, es terminado todo el día ¿Estás terminando, Goku? ¿Quién se crea tus subs? Léeme Pero no eres sub La pueden banear Ey, Chad ¿Aló? Canción de culiafome Es que, güey es chill Deja tranquilo al güery Guao, culiado Saliendo adelante Y tú como los güeres Criticando, culiado Sacando a su familia adelante Culiado Explotando al conchitumar En las plantas Y voy a ir criticando, güey El genio del capitalismo Güey, estáis viendo El genio del capitalismo, culiado No lo voy a güear No lo voy a güear Porque ganó en la vida Te ganó a ti en la vida El güery Nos ganó todo en la vida Un genio, güey Bueno, el güery Le trae un 10 besos, culiado Vance el sendo tema El tremendo tema, culiado Kider dice Cristian, chúpame el pezón ¿Ven por qué nunca los leo, güey? ¿Ven por qué no los leo, culiado? A ver, voy a leer comentarios Voy a leer comentarios De antes que dijera Que iba a leer comentarios Deja buscar, culiado Deja buscar conchitumar Siempre hay pura hueá Se me paró Se me paró Se me paró El Pablo X3 Se me paró Esta es la mierda Esta es la canción Mira, conchitumare Cristian, siquiera tu supleme Bueno, siempre lo mismo, güey Siempre la misma hueá Siempre la misma hueá, chad A ver, ¿qué más dijeron? Le apuesto a que hay otra hueá estúpida ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? La estoy buscando, güey Dice Hola, Cristian ¿Qué? Bueno, peladito rico No, acá está normal ¿Sabes qué? Todo bien ¿Sabes qué? Me disculpo Eran dos personas Eran dos personas Te lo siento mucho, güey Este güey Tiene el ZZZ en el nombre Me asusté, güey Me asusté Puta de la hueá, güey ¿Por qué mandó un mediafire del Minecraft? Compra la hueá, animal Compra la hueá, culiado No te vas a arrepentir De verdad que no te vas a arrepentir, güey Te lo juro, güey Vaya a jugar esa hueá Por como 10 años más No va a morir Minecraft no va a morir nunca Compre esa mierda, man No vale la pena Hey, chat ¿Cómo están? Bienvenido de vuelta Apostarás hoy Salúdame Sí, pero como Después de la intro, güey Después de la intro, culiado ¿Cómo que cuico, chat? Cuesta 5 lucas Cuesta 5 lucas el Minecraft Dame dinero Muchas gracias, güey A gastarlo todo, entonces Buena suerte hoy con eso Ludopatía Gracias, David Desu Apoyando ahí La ludopatía, culiado Carlos Con Con el plan también, güey Hola, chat ¿Cómo están? Bienvenido de vuelta Te vacunaste Creo que es el lunes Creo que no me he informado Es que güey me levanté a las 5, culiado Oye, he respirado Oye, he respirado Bueno, he estado despierto 6 horas, son las 11 ¿Saben lo deprimente que es esa mierda? ¿Saben lo horrible que es esa mierda? Bueno, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Hacer stream de apuesta Tarde Esto obviamente tarde es bueno Porque los que de verdad Son chiquititos No están a esa hora Están durmiendo Los que de verdad Se meten a este stream Bueno, así como Escondidos de bajo la cama Las 2 de la mañana no están Y no quiero que No quiero que vean contenido de apuestas Por favor, güey Chat, pasa Hay gente así en este stream Ey Muchas gracias, güey ¿Quién dijo eso? Aquí Tres Col Con los 2 meses Muchas gracias, güey Pimienta Ojo Con los 45 bits, güey Mil 3 Con los 50 Muchas gracias, güey Jacks Con los 2 meses Muchas gracias Con cené una hamburguesa Fue mi almuerzo y cena La hamburguesa, culiado Cuesta como 20 lugares No, güey Conchetumaro, güey Pero, güey Ahorraí de pan Ahorraí de pan Y te lo compré Es que vale la pena El Minecraft Chat se lo juro Muchas gracias Nacho Con los 50 Byron Con el prem Muchas gracias, güey Martín Con los 140 bits, güey ¿Cómo está, güey? Bueno, parecido Te fuiste a vacunar Calmao, Lune Calmao, güey Alguien me había preguntado Si me pondría un aro Buen youtuber Aro En mis tiempos mozos, eh En mis tiempos de youtuber En mis tiempos de Cristian Goss Healthy En mis tiempos de Cristian Goss Flaco Y con energía Y con ganas de existir Muy bonito MX salve Con los 500 Muchas gracias ¿Por qué tan grande Esa alerta? Un besito Muchas gracias Uh, te di el beso Sin leerla, güey Pa' que vea ahí Pa' que vea Es que, chad Hey, hey ¿Cómo estoy desconectado? Sí, pues, saludos A SDL, gente Y a Renato También Muchas gracias, güey Tengo el 5G Güey, han visto El tipo Hijo chiste como De señor Que como que se pega En una cuchara Al brazo Sin de pana, güey En TikTok Está infestado De chat Épico, güey Tomito, güey Con los dos Me ha hecho mucha gracia Con chat Hoy día les tengo Un contenido, güey Hoy día les tengo Un contenido, güey Palpigo Les tengo una hora Una hora, güey Una hora De esta mierda Una hora Un video de una hora Conchetumare Güey, se lo juro Güey, estamos Estamos de pana Estamos re épicos, culiado Güey, les tengo La intro Pero definitiva, güey Oh, shit Esto, güey, lo han visto Todo lo gringo Creo que va a ser El primer latino Para esta mierda Nadie se va a traer videos Con subtítulos ¡Ey! Muchas gracias Mango con Chile Con los 80, man Marce con los 50 También Muchas gracias, güey Más ratito, chat Más ratito Hasta por la intro, güey ¿Cómo están? Bienvenido, güey No hablar 10 minutos Man, chúpame el pico Bueno, estoy decidido Hoy día sí que sí Porque el día Ando rechil, culiado Voy a hablar dos veces En una hora ¿Cuál les parece? Full modo Goku Full modo Goku, culiado Yo de pana, güey Ha donado mil dólares Conchetumare, güey Muchas gracias Su paypleto Aguanta con los mil dólares, culiado Muchas gracias, güey Deja de copiarle a Mikif Bueno, estoy copiando A todos los gringos De Yuschat, culiado Tú no entendí Bueno, la meta de Twitch Para ser exitoso En Twitch Tenés que copiarle Alitrante cualquier Conchetumare que respire en inglés El Conchetumare respira en inglés Y le copia eso Y está ahí de pana Y como que literalmente Te va a ir de pana siempre Bueno, es verdad No solamente Mikif Al Hassan Al, 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 al A todos los Conchetumare No somos mujeres hermanos No, no, pero esto ¿A quién le robaste el contenido de hoy? A nadie A nadie, a nadie Bueno, ¿le salió en la recomendación esta mierda? ¿Dónde está? Lo borré Bueno, esta mierda le salió en recomendación, güey Tiene 37 millones de visitas No me paraba de salir, güey Es ridículo No paraba así Güey, no me dejaba tranquilo, culiado Ala, al, 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 al No Sí, lo siento mucho Ya Ya estamos en la intro, cállense Ya no me hablen Estamos en la intro, culiado A ver, Mikif tenía el mismo gorro que tú No tenía el mismo gorro que yo Conchetumare, cállense, güey Chas, estoy harto de mandarlo a callar Estoy harto de mandarlo a callar Podemos tratarnos bien por una vez en la vida Podemos llevarnos bien por una vez en la vida, culiado Les tenga que Bueno, hacemos un trato de paz Un trato de paz, culiado ¿Les pareció con...? Calmao, calmao Deja poner Calmao, chas, 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 chas Chas, ¿podemos llevarnos bien? De una vez en la vida, culiado Suficiente De decirme, guatón Suficiente de mandarlo a chupar tula Y decirme que me chupen la tula Y que son los conchetumare Y que son unos estúpidos Y que los odio Después les digo que los amo Para manipularlo emocionalmente Y funciona Muchas gracias Claudio con sub Muchas gracias Vengas con los 10 bits Muchas gracias Martólogo con los 10 bits Marce con los 100 bits Oye, muchas gracias, guatón A toda esta gente en algún momento de mi vida La manda a chupar tula Y me están donando vueltas La manipulación funciona, conchetumare Chat ¿Podemos tratarnos bien? De una vez por todas, guatón ¿Podemos terminar con este reinado asqueroso del terror? De... Yo manda... Yo trato mal a la gente A la gente, la gente me trata mal a mí ¿Podemos ser una comunidad tierna? Pueden spamear Buenardo en el chat Buenardo en el chat Buenardo en el chat Con un prize que con chupumare Y esta comunidad se arregla Esta comunidad se fixea de panachas ¿Acaso te quieres quedar sin contenido? ¿Acaso te quieres quedar sin contenido? Sí Sí Mira, mira He vivido sin contenido por 3 años Puedo vivir sin contenido unos años más ¿Sabes qué, culiao? Nacho, y sus con los 50 Muchas gracias Gaby Roche Con los 50 Muchas gracias Era errático Con los 3 meses Muchas gracias Oh shit Oh shit Oh shit Se viene alerta nueva De los sub de un año Se viene alerta nueva Alerta Alerta shiny, culiao Lonipop suazo con el prime Weo Muchas gracias Buenardo Gracias por la suscripción X3 Y el tuer de la tía ¿Cuándo son las 11? Bueno, no voy a hacer que la cintia trabaje A las 11 de la noche Ya, ya malo Explotación infantil No la voy a... Chat Hola chat ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta Weo Chat, la cintia tiene Chat, la cintia tiene 40 años Chat, no tiene 17 Tiene 40 años Chat Por favor, weo Bueno, Enrique Salud Con los 10 bits Muchas gracias ¿Cuándo subirás video nuevo Al canal? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Vídeo no dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo va el contador de subs? Bueno, eh Como que se quedan Está como en 178 No, está como en 270 270 No pasa, no pasa En los 1.300 No vamos a llegar nunca Está mal hoyo De verdad que no quieren verme de maíz Chat, estuve bien Bueno, puede que haga Voy a hacer un asuadón Conchetumare Digo, lo quiero hacer Lo más posible es que no lo haga No le voy a mentir Porque no soy un degenerado culiado No soy Pero, eh Tupac Chat, no creo que lo haga No creo que lo haga culiado Pero lo quiero hacer Es que, weón Es que, vean la NIMU Tiene 1600 subs Oye, conchetumare, weón Oye, conchetumare, weón Dinero A lo soy yo El chupa Muchas gracias Leo Bayer Con los 80 Muchas gracias Conchetumare Nightmare Whisperer Con los 50 Aguante, conchetumare, weón Ey, saluda Roberto Alonso Y Maximiliano de Aquiles, weón Aguante con los 100 Muchas gracias, weón Ya Ya Pescado frito Muchas gracias, weón Que muchas gracias Me dijo ya Pescado frito Chúpame la tula Muchas gracias con los 50 Weonazo, Julio Se bardo No, se bardazo Con el Prime Lo siento mucho, weón Sábado de terror Hoy día es sábado de crimen Ah, weón Viernes de terror Y cuando no hacemos Viernes de terror Sábado de crimen Ahí estamos Weón, todos los sábados Si es que lo pasamos bien Si es que está interesante el video Vamos a hacer sábado de crimen Porque hay muchos videos Épicos Pero son de una hora todos, culiado Yo paloyo Yo paloyo Weón, es mucho Weón, es mucho tiempo Yo de verdad que no sé si lo logre Weón, si logro ver esta weón entera Regalo 5 sub Se lo juro Regalo 5 sub La veo entera Regalo 5 sub Porque es ridículo Es una hora, chat Es una hora, culiado ¿Aló? Pepepepepepepepepepepepepe Ve videos del Jordi igual Pero que no en los antiguos Los del Jordi sexo Es que chat no conozco a otro Jordi Creo que ahora es como Es como creepy Como un youtuber de terror Es un youtuber de terror corto y chupito O no que así Chat no sé, weón ¿Por qué no aproveché el Prime? ¿Por qué no aproveché el Prime? Lo siento mucho, amigo Lo siento mucho, amigo Ok Porque tengo tanta energía Es un retard de culiado ¿Qué hora hay? Ya pasaron las 3 horas ¿Puedo cerrar? ¿Aló? ¿Puedo cerrar el stream? Nacho, con los 100 B, muchas gracias, weón XVAB con los 50, weón Hey, uh Uh, uh, oh sí, oh sí ¡Haya pasé a las 3 horas! Ya me puedo retirar Ya van dos chistes de que me oí, dos chistes de otro Nunca, weón, yo nunca hago chistes de otro, chat Este es mi momento, weón Déjalo tranquilo, culiao Déjalo que modere, weón, no No me importa el futuro de Fixi, me importa que modere Que no estudie, me importa un pico, que modere Eso es lo importante Ey, muchas gracias, weón Gracias, DonnieGay DonnieGay, no esperas, DonnieGay, lo siento DonnieGay, muchas gracias, weón Besitos para ti, muchas gracias, weón A ver, solo falta que juegue Monopoly Plus Ven, chúpame el pico Llevamos jugando Monopoly con los cabros así, literalmente desde hace años Ahora como un Mischief juega a uno Y automáticamente le copiamos a Mischief en el 2017 Chúpame la tula José Matías, chúpame la tula Eh, es sub de 7 meses De pana Chat, no le copio nada a Mischief Cállense, yo lo digo, pero yo no le podría copiar nada a Mischief Porque no tengo amigos en la vida real No puedo traer gente que me haga contenido todo el puto día No puedo estar como de pana y que llegue alguien a hablar Por un, por 2 horas al stream Y que me haga contenido gratis por 2 horas, culiao Chat, no puedo, no puedo, imposible Hasta la altura, weón, estoy tan desesperado que les voy a dar mi dirección Y que pasen a mi pieza, nomás A hablar, weón, frente a la cámara Para poder hacer stream largo Chat, que esta mierda Que esta existencia, porque tengo que ser yo mi contenido ¿Hasta cuándo, ché? Nacho, Colosión B, muchas gracias, weón Un buen gorriado, Colosión B, igual, weón Es que no te das cuenta, weón Es como apostar Es como apostar, weón Hoy día aposté en el offline, weón Aposté en el offline, culi Aposté offline, weón Perdí 20 Ya, pero no se preocupen Estamos 120K en profit Estamos 120K en profit Hoy día con 50K de nuevo Ya retiré la plata que tenía que retirar Ya me quedé con Estamos en verde No importa lo que pase Podemos perder todo Estamos en verde Estamos en verde Ganamos de pana Ganamos de pana, culiado ¿Verdad, weón? No postemos Pero va a ser como después de las 2 horas, pues, culiado No vamos a hacer full, full, full ludopatía Este stream, weón Estamos... Vamos a balancear las cosas, ya, ¿les parece? Bueno Tonto, culiado Agüeonao ¿Cómo que hay un weón chupándose el pico? Erick, weón Espérate Totalmente No, erick, agüeonao Voy a cerrar Voy a apagar el stream Lo prendo en un segundo Man, chupame el pico Te quiero mucho Pero, pero, ¿qué estoy haciendo? Es que, chat, se acuerdan Es que no se acuerdan de lo que pasa ¡Ey! ¡Ey! Calmao, calmao, calmao Calmao, calmao Calmao, calmao, calmao Calmao, calmao, calmao ¡Chad! ¡Chad! ¡Mira, mira! ¡Sí, weón! ¡De, weón! ¡De, weón! Es una mierda Casi vomito Casi vomito, culiado Casi vomito Conchetubario El lito entre Red Bull con skin Red Bull con skin épica Así, chat Es una mierda Sabe a Red Bull Es una mierda, entonces Chad, ¿sabes? Chad Vele, muchas gracias con sub Aguante, conchetumare ¿Qué chat necesitaba? Necesitaba Red Bull Hoy día estaba para el hoyo Estaba para el hoyo De verdad, weón Bebida de Maracandín Guana Aguante, conchetumare Pared cum Man, cállate Ah Que, weón, han cachado Como, weón ¿Han cachado a esa gente? No, no han cachado a esa gente Chad, no le puedo decir Le iba a decir ¿Han cachado a esa gente Que tiene toda la pared de cumiadas? Es que hay gente que cumiada en la pared Hay gente muy rara Yo le digo, weón, horrible Hay gente que cumiada en la pared Que, he visto fotos, weón De paredes cumiadas Así tan, weón Que han cachado como Han cachado a esas piedras Que tienen como 40.000 años, weón Y están erosionadas por el agua Que pasa así Que ha pasado por decas Esa misma, weón, pero con cum Una pared de cumiada dura Una pared así con pintura nueva Puro cum Puro cum cumiado Horrible Está como amarillento Han cachado cuando el cum se seca Horrible Chad Son las 11 de la noche Puedo hablar de esta mierda Son las 11 de la noche Los niños se acostaron Puedo hablar de esta mierda Este es mi stream, chad Ey, ¿qué pasa aquí? Les con el Prime, weón Sofipao, con los 8 meses, weón Nacho, con los 100 bits igual Ocean, muchas gracias, weón Mr. Chris, con los 60 Buena paredito Para no hacerla larga Me gusta ver tu stream Y amados de uno del chat Lo apaña en momentos difíciles Muchas gracias, weón Besito para ti Besito para ti Le puso otra capa de cemento Ey Ah, chad ¿Cuándo es el día? Es que ¿sabes qué, weón? Yo veo a gente tan mayor que yo Yo no debería sentirme mal Por hablar, weón Están estúpidas, weón Que realmente veo Culias como de a 30 Que hablan, weón Más enfermas que yo Y tienen 40 mil viewers Entonces como Conchitumare, weón Todo justifica que yo sea así Esta es la meta de Twitch Ser una weonao Y Vengo haciéndolo De antes de que fuera meta, eh Vengo haciéndolo De antes de que fuera streamer Y youtuber Y influencer Y cualquier mierda que quieran Bueno, esta es una meta Que vengo perfeccionando Desde chiquitito Desde que nací, conchitumare Entonces, chat Claramente estoy adelantado A mi época Y soy un genio Esa es la única explicación Que tengo a esta altura Porque todos los streams Llegamos a la conclusión De que soy un genio Y ¿saben qué? Es inevitable Porque es verdad, chat ¿Qué es esto? Juntoso chiquil No, chiquitumare Juntoso chiquil, weón ¿Qué es esto, man? ¿Qué es esto, man? Juntoso chiquil Pero es que Es que es un título Muy deprimente Chad ¿Qué se prende? ¿Qué se prende? Ah, ya Oigan, chat Chad ¿Cacharon que hicieron Una junta de De Freyna Funky, weón ¿Cacharon? Bueno, hicieron una junta De ¡Hueón! ¡Hueón, hicieron la senda Junta, culiado! De pana, weón Se instalaron los sendos Mod, weón Hola, chat ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta Al menú Una persona se enojó Al menú Una persona se enojó ¿Qué fomes? Ese culiado Chad Ese con los tiene Todos instalados, weón Ese con tiene Todos los modos instalados Culiado Grande Felipe, weón No tengo nada Contra los jugadores De Freyna ¿Cómo se llama Freyna Freyna? Bueno, estoy confundiendo Con Freyna Freys Freyna 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 Algo con Freyna Algo con Freyna ¿Cómo es? Freyna 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Freyna 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 ¿Está bien o no, weón? ¿Está bien dicho? Ya está bien dicho Está bien dicho, weón Me asusté, weón Mira este video Este video trata del animal Pangolín Que está en tel... Ya, vamos, weón Muchas gracias FJNKK Con los 50, weón Uy, puta Perro Conchitumaro Me asustaste, weón Hijo de puta, weón Hijo de puta Weón Con los 50 Muchas gracias Ey Odd Odd R V V Muchas gracias Con el premio También Los peores Y a las peores Piezas de internet ¿Aló? Está en inglés, amigo Está en inglés, amigo No me hagas Está en inglés, weón ¿Está en inglés, amigo? ¿Por qué estás ríjate? Just... The way... I don't know why That's funny to me The way you like Lo... Wait, 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 wait Oh, I see... No! They're so... Ay... Espérate 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 Conchitumare, weón Chat El chat no sabe inglés Cállate Man, man, cállate Muchas gracias con los 50, man La Nimud está mandando a chupartula No te lo leo, lo juro Yo digo que para celebrar el logro de las 48 horas Mandes al Christian Ghost a tragarse una tula entera A la emergética de todos los chilenos ¿Qué importa el nombre? Christian, anda a tragarte una tula entera A la emergética de todos los chilenos Nimud, te invito cordialmente A que coordinemos un día Y vengas a mi stream Y me hostees Y me dones 10.000 dólares también Y también, bueno, me traigáis a todos los simps Otaku Y me los traigáis para acá también Y hacemos contenido y farmeo con tu cara Y después te pongo literalmente en la miniatura Nimud Nimud, creo que todo caramaca Creo que una buena transacción ¿Qué pasa, Janino? Con los 50, muchas gracias, weón Donnie con los 50 Donnie Donnie ¿Y cómo te dije? ¡Ya! Mira, Conchitumare, como te diga Este es un nuevo nombre A la alegría primaderal ya le pasó A Claudino a usted también le pasó ¡Qué asco, man! ¡Qué asco, conchitumare, weón! ¿Cómo vivía así? Digo, ni siquiera Bueno, han cachado Espérate Es una weá muy específica Puede que no le sepan Han cachado Cuando las latas de cerveza Están como muchos días Fermentándose Y queda como el conchito Y como que el conchito Tiene como, no sé Alguna ceniza O alguna weá adentro, weón Y huele asqueroso Huele a mierda pura, weón Huele a mierda pura Es tan horrible Es tan horrible, se lo juro, weón Look at the very bottom left There's some kind of cream carton With a spoon in it And the inside is just blood red Here's another one I've probably sent this one before Blood red Oh, shit, que eso, man Sangre Que weá Hueón, mira ese bibi Están viendo ese bibi culiao Parece jugo de manzana Ese culiao no toma nada de agua Que asco, man Que asco, man Hueón, esa weá Agüen Eso, ese es tu bibi Cuando tomai Monster Todos los diagons Es tu bibi Cuando desponsorea Monster y Red Bull Así, literal Chet ¿Quieres saber qué es, Poke? ¿Qué? Es una pequeña cosa Que se llama Fermented Piss Guau Es lo rojo Pipi fermentado Me estáis weando Que asco, man Oh, nice O sea, weón Tomarían un soro No, se tomaría la botella Entera de pipi fermentado, weón Yo no, no, no No el jarro, culiao No el jarro Que, ojo Es la fórmula de la De la radicola, weón Ojo Ojo, pedazo de olores, weón Weón, esta mierda de acá Se la tomarían por 10 millones de pesos 10 millones de pesos Se la toman al seco Pipi fermentado Tiene 3 meses Se la toman al seco 10 mil dólares No, 10 millones de pesos Son 10 palos, weón Yo me la tomo Yo no me la tomo Si voy de un doctor Y me dice, man Tú si te tomas este pipi fermentado De 3 meses No te va a pasar nada No te vas a morir Guón, quizás Tu familia no te va a respetar Quizás Con tus seguidores Ya no te van a ver Pico Guón, tengo 10 millones de dólares 10 millones de pesos, man Y por tomarte un pipi ¿Te das cuenta de esa mierda? Chad Es que nadie pierde Nadie pierde, culiao Hola, Chad ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta ¿Qué pasó con la cinta de youtuber? Pendiente El traje de Maid Pendiente ¿Qué pasó con las promesas de ayer? Rotas en el presente Mira con chito madre Mira con chito madre El traje de Maid Es cuando llegamos a los 1300 ¿Hemos llegado a los 1300? No Porque no soy una mona china de youtuber Y no llevo Lidamente una semana en stream Hola, Chad ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta Pero sí Es lo que ganas En un stream Real Christian ¿Y tu forma de youtuber? Déjame Esto es Bueno El intento lo puedo tener En dos clics No quiero No quiero Es solamente para molestarlo ¿Quieren ver cuánto suba ahí? ¿Quieren ver cuánto falta? Bueno No los pongo más en la pantalla Porque siempre bajan Cuando los pongan en la pantalla Esto es horrible, Chad Siempre lo mismo, culiao Yo, yo, yo Yo lo troll Con su ejército milenario En la revolución Yo, yo, yo 1200 Man Man, les juro Chad Chad, Chad, no vamos a llegar nunca 1247 Chad, esto es horrible Chad, soy relevante Chad, no lo puedo creer La historia seremos Yo creo en ti Tú crees en mí Gracias a ti Quiero el puro coro El puro me me da el épico de Raven Yo, yo, yo Yo lo troll Yo, yo Chad Oh Con su ejército milenario Se formó la revolución Oh, sí ¿Cómo pegan esas líricas, culiao? Para llorar las 3 AM, culiao? No, están de pana, güey Están de pana Lo dejan de seguir No le saben al cringe Ese es su problema No le saben al cringe ¿Ustedes creen que el cringe? Chad, ustedes nunca llegaron a la cultura del cringe Eso es su problema Ustedes nunca llegaron a la cultura del cringe Llegaron después Llegaron cuando el cringe Solamente es cringe Llegaron no cuando el que Bueno Usted es que Chad, el cringe No es para sentirse incómodo Es para reírse de Es para reírse de No le saben No le saben, culiao Si no se ríen del cringe Ustedes son el cringe No le saben Cristian, deja de ser cringe No le sabes al cringe Bro ¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos? Bueno, literalmente no te voy a mover Ería una gelatina Ería Le dudo una gelatina todo el podo día ¿Cómo comerías sin mandíbulas? ¿Y será que tu esqueleto sigue evolucionando? ¿Pero cómo hacía un video siquiera está weá? ¿Qué chucha? Si no tuviéramos huesos Bueno Prepárate Acabamos de obtener tus resultados Y lamentamos informarte Que tienes Yo sé lo que pasaría Si no tuviéramos huesos Yo, yo, yo Yo lo troll El sistema esquelético Está formado por huesos Tendones Ligamentos Y casílagos Permiso Permiso Bueno, esta güey tiene un temón Uuuu Le legué el código Conchitumán Me van a demandar Me van a demandar Esto es lo que pasaría Si no tuviéramos huesos Te vay acá Te vay a body Y le aplicáis Mosh body Le aplicáis mosh No, no era así Chucha, ¿cómo era, weón? ¿Cómo era esta mierda? Wave No, era dos Esto es lo que pasa Cuando no tenés huesos, culiao Este es tu día a día No tenemos que ver un video De seis minutos Acá está Acá está, está listo, culiao El pepito Que sufra nomás conchitumán Espérate La misma mierda ¿Dónde está? Dos Lo hace un pico Pepito sin huesos Bastante épico, culiao Sí Espera ¿Lo puedo hacer pico? ¿Cómo? Espera De pana, que weón De pico Chas, quiero ver esto El tiro, weón Chas, dura una hora No sé si verlo Me da mucho miedo, culiao De verdad, chas Chas, lo vemos Vamos de una, weón Vamos de una, culiao Dura una hora Una hora Pero es muy interesante, weón Es ridículo Chas, tiene 37 millones de visitas ¿Cómo me van a decir que no? Chas, es más popular que todos nosotros, weón Juntos Héctor, invictor y con los 15 Muchas gracias, weón Gracias David, eso con los 50 El 50% de las peleas del Christian contra el Chad son reales La otra mitad del Christian peleándose con el enemigo imaginario Idealizado para ser fácilmente humillado Las peleas son peleas cuando hay un contrincante Cuando peleo con mi Chad No ganan nunca Así que Chad, lo siento mucho Chad, lo siento mucho No llamen pelea a lo que no es pelea Yo siempre gano Es ridículo Es un genio Soy la cámara Pero está bien, weón Ah, no, espérate Yo, yo, yo Oh, sí Ahí está Les molesta los subtítulos arriba Está extraño, no, weón Voy a tener que sacarla, weón De los followers Calmao, calmao, calmao Yo, yo, yo Yo lo troll Bueno, vamos a cambiar el título Voy a cambiar el título Literalmente por la wea esta Bueno, este título está bien Así se ve un tipo Haciéndose pasar por loco Está muy chucha Me pueden dar un buen título, weón Me pueden dar un buen título, culiado ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo hago? Así se ve un tipo Haciéndose pasar por loco ¿Está bien o está muy cringe? ¿Está bien o está muy cringe? Locura Locura Es que no quiero poner los memes Quiero poner un título de verdad, culiado Bueno, este va a ser Literalmente un tercio de nuestro stream Esta mierda Cringe Modo locura Modo locura Modo locura Así es un criminal Chas, estamos intentando chupitear A los viewers de Ibai ¿Pueden, por favor, prestar atención, culiado? Chas, necesito dinero Chas, ¿pueden, por favor? Callarse y darme un buen título Eso es todo lo que necesito, man Ha sido un criminal Fingiendo, fingiendo demencia Dígame, por favor, que escribí fingiendo bien Dígame, por favor Nooo, lo puedo creer Conchetumare Tengo 10 años 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 Conchetumare Me voy Me voy Me ha hecho mal Me ha hecho mal ser streamer Tenemos algo de lo que queremos Ya, yo voy a traducir esta parte, weón Porque esta parte como que no No las pescaba bien el subtítulo, ya ¿Te parece? Te queremos hablar sobre algo Te queremos hablar sobre lo que pasó con tu mamita ¿Qué pasó con mi mamita? Bueno, cuéntame tú La gente me La gente me llamó y dijo que No, alguien me llamó y me dijeron que algo pasó en mi casa Que le pasó algo a mi mamá Me fueron Fueron muy vagos con la wea Referiéndose claramente a que Fue como No le dijeron bien que estaba pasando Te estoy preguntando a ti ¿Qué es lo que pasó con tu mamá? Estaba esperando por Por mi hermano y mi hermana Para que me contaran Ok ¿Cómo que calla esta weónado? Tengo que traducir Tonto conchetumare ¿Cómo que cae? ¿Cómo quieres que entienda? Man No lo pesca el subtítulo Bueno, bueno está tu hermana en casa Este fin de semana Uh, ¿por qué lo está pescando? ¿What? Me va a callar Yo me voy a callar Me voy a callar Ay, dijo Quiero, quiero pedir un abogado Ay ¿Quieres pedir un abogado? Sí Ok Pucala Pero es que está actuando como loyo Literalmente a nivel teleserie chilena Está mal hoyo Está horrible Responsible for a serious offense But also found not guilty of the crime By reason of insanity You will be institutionalized At a high security psychiatric facility These institutions are without question Some of the darkest And most disturbing places in the system ¿Por qué? ¿Cuál? 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 Pero entonces Ah, weenado nomás po, weón Estás haciendo las weas más difíciles Man, qué estúpido O sea, lo iban a meter igual el preso De una forma u otra Es que UC estaba viéndolo Bueno, es que UC ha visto todos los videos de internet Ese conchito me la streamea 12 horas al día Ese conchito me la streamea 12 horas al día Ha chupeteado todo el contenido posible No sé leer, imbécil Traducir, entiendo Ah, hueonado está el subtítulo ¿Quién me habla? ¿Quién me está hablando? El muay, el muay, ¿qué es el muay? El que hiciste tan descarado que resube el video entero Reaccionando en YouTube Es que yo, puta ya Fue culpa del muay ya, fue culpa del muay Es que todos los gringos hacen esta mierda Te lo juro, muay, todos los gringos hacen esta hueá ¿Dónde está? Derda lo sube entero, hueon No, ni cagando, hueon Ni cagando, hueon Pero sé que los videos que reaccionan como que lo sube entero El Ibai hace lo mismo Ibai reaccionando a Luisito como un ica ¿Cuándo se enojará a Luisito por esa hueá, hueon? ¿Acá qué está haciendo? Voy a empezar a subir videos así Los videos editados no están haciendo nada El algoritmo me lo está culiando Me lo está culiando, se lo juro Voy a empezar a ser cerdo, parece Voy a empezar a ser cerdo con la hueá Voy a resubir esta hueá entera, vamos Voy a ser cerdo con la hueá Dos videos al día Resubió sin edición Vamos, vamos a probar un autostop es cuando así deo ah ya está lo tengo que traducir si yo así fui a su pieza y le pregunté si me podía llevar al Walmart por 20 dólares por 20 dólares para la benzina así que te llevo a Walmart, si señor y fueron los dos no, no fui por los dos llegamos al estacionamiento y saqué la pistola se la apunté y le dije que me llevara a Asher, Oklahoma si, tanto texto man, que hijo de puta weón y por qué decidiste de repente que tenías que ir a Asher aló ah ya chucha, ahora hay suerte de logan, me caí ok, did he say anything uh, he panicked uh, went to pull out his phone I yanked the phone out of his hand and then he panicked some more kept telling me not to kill him to make him feel more comfortable I unloaded the clip unloaded the bullet from the chamber handed them over to him and that eased his nerves a little then I pulled a second clip out of my pocket and set it on my lap and so you're driving east and so I guess at some point did you decide it was now was the time yes sir I'll tell you what happened uh, I loaded the gun quickly changed the burn quickly christian, ahora no tengo la habilidad de leer activada, por favor lee gracias benja puta chad weon chad por la concha de tu madre toma el texto ah weonao ah que lo quieren leer en ingles mira los curiaos ya que se creen chad ya vamos ya vean ya leanlo ustedes están tapando la wea ahora los tiro pa'ca chad los cambio ya ahi estamos uh igual se ve bonito weon uh igual se ve bonito así weon esta de pana he makes a half-hearted attempt to conceal the body with a handful of leaves and a stick he then walks in the direction of the highway he states that his plan man was to escape into canada but he had nothing to escape with not even a passport i had tried hitchhiking uh part of most of the way because the only way this was going to work uh factoring in uh my belief that you all found a crime scene chad de repente los subtítulos los subtítulos están como lo yo de repente weon lo siento mucho pero weon se encuentra que como que el weon está dolido el weon está está ahí normal está como contando así como no culio almorcé tallarine almorcé tallarine no había salsa fui a comprar weon volví se lo eché está como le dicen contando a la wea como si fuera una wea todos los días man culio loco es que es loco po weon es literal you will now see the detective attempt to establish a motive for the crime i guess i'm having a hard time understanding what you got out of it que cuartico man lo hizo nomás can you help me i don't really get anything out of it do you feel any remorse i'm sad that i got caught so quickly tell me why i should brave you that there just was going to be one person that was going to suffer from your consequences of killing you have no reason to believe me sir i guess i'm just having a real hard time understanding why the detective fails to establish a solid motive for a further two minutes the discussion eventually lands on the victim's long-term girlfriend se escucha como la caca ya culiao queres que queres que este queres que tengan en la sala de pacos del 2001 queres que tenga así luces led detrás queres que tenga un chat queres que tenga el mejor micrófono así que queres que el conchito mar esté leyendo vita así que man man que esperai que esperai culiao aló tapa el video no estoy tamando el video pero que no siente nada nomás pogan siiii siiii siii 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 jared murray fue encontrado no culpable por razón de la maldición fue cometido a una posibilidad mental de seguridad donde se debe permanecer indefinito siii 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 No haga eso, no te va a decir aguanta con los 50, no va a mirarla, así es simple. Mantiene como 40 mil vivos, no haga eso, mono, no te va a pescar, de verdad. Es como si no fuera humano, es como si fuera un alienígena, está para el hoyo. Está para ir a la pared, Chad, voy a desechar el audio, la cámara y lo dejo viendo el video, una hora, ¿les parece? Christian, no veo los subtítulos, estoy en 160p, creo que puedo hacer algo por eso, espérate. Creo que lo puedo agrandar un poquito, tamaño de la fuente, le aplico un 200%. Está de pana, ahí está, está mejor o no, está muy grande, ya, pico, a lo mismo. No te preocupes de hacer nada, chico. Este es el güeyón que está fingiendo, ¿no? Sí, está fingiendo. Inferno. Que no trae usted perfecto, pero trae usted entendible. No, no, no. Do not think about getting up right, buddy. Ay, ay, ay. Vamos a ver este trim no creo, ¿no? Hola, aquí te han solo pasaba para decir que sos mi estreamer favorito y TKM. Aunque últimamente no he podido estar mucho peco, mi internet no aguanta el stream. Y perdón por interrumpir el video X de Pérez. Gracias, soy un pan con palta. Muchas gracias, güeyón. No te preocupes, Julio. ¿Qué hace con sus dedos? Está güeyando para que creen que está loco. Es un imbécil. Su کا posición es muy grito. Su comportamiento completamente changes once he believes no one is watching. Si miras a su demeanor un momento anterior, canро albergen. Su comportamiento cambió. Su comportamiento cambió. Su comportamiento cambió como el ambiente cambió, que es un tema recurso durante este interrogatorio. Esto nos muestra que su mente no está cambiando durante estos momentos de conexión aparentemente. En realidad está completamente presente y muy consciente de lo que está pasando alrededor de él. Cuando se mirar, sus ojos se conectan directamente a la cámara. Ahora sabe que todavía está siendo observado, y sus gestiones siguientes recuerdan a la de alguien con tendencias suicidales. ¿Aló? ¡Qué grinch! ¡Qué grinch! ¿Cómo se nota que la hue es falsa? ¡Hijo de puta, man! ¡Gracias, mono! ¡Muchas gracias con los 50, man! ¡Besitos! ¡Qué grinch! ¡Oh, el hueón cringe! ¡No lo puedo creer, Juliado! Tengo un colección a lata de monstera, eh! Tengo un colección a lata de monstera, eh! ¿Estás bien? Tengo que hablar para que pueda escucharte. ¡Chiste y fome! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese hueón colecciona lata de monstera también! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! This is a situation where the proof against the suspect is already conclusive. He is without question responsible for the crimes under investigation, making the pursuit of a confession not essential. The police know he did it. But they need to know why he did it. Which would already require a complex strategy in order to obtain the correct information. But the suspect's first recorded statements upon his arrest have now made the procedure considerably more difficult. What's going on today, bro? Demons, man. Demons? Voices. Los demonios las voces. Voices? Voices and demons? Where's the voices? Where's the voices? What? What happened? Shut up. Just be quiet, man. Shut up. Demons, man. Voices. These two words have now forged the primary stratagem of his own interrogation, which is to cut through deception under the guise of supportive examination. The questions will be designed to lock him into a specific narrative about his alleged psychosis, while simultaneously giving him the impression that his responses are for his own benefit. Anything he says now can be used to refute any amendments he might come up with at a later stage. We all know that after this interrogation, he will have significantly more time to think, study, and even seek guidance from professionals about how the legal system interconnects with mental illness. Yet the majority of this forthcoming knowledge could be useless to him depending on what he says during these moments. The more details he gives away, the less options he will have for his defense later on. But pursuing this obje- Man, Chad. Chad. Aher. 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 Wit. X. D. Zeta. Saca esa wea, fome culiao. Man. Man. Saca esa wea, fome culiao. Zeta. 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 Man. ¿Por qué no te va ahí? ¡Ándate! 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 Hay tanto stream. ¡Ándate a la conchitumare y vuelve cuando hay algo que te guste! ¡Imbécil! Bueno, imagínate, imagínate, estáis viendo tele y como que le empecé a heritar la tele así como... ¡Oye! ¡Tonca! ¡Déjate hablar wea! ¡La wea fome, conchitumare! ¡Tonca! ¿Hasta cuándo hablar wea fome, conchitumare? ¡Cambia el canal! ¡Cambia el canal! ¡Hay tantos canales culiao! Así como hay tanta gente hablando en tantos canales, ¿por qué no te va ahí? ¡Desagradable culiao! ¡Horrible! ¡Perro culiao! ¡No! ¡No todo el mundo está alrededor tuyo! ¡Eres un imbécil! ¡Así es simple! ¡No tomar agua! Espera, se los dejo. Es que no quiero perder contexto. Quiero tomar agua nomás. ¿Qué hago? Espera, tomo... ¡Oh! ¡Le he hecho agua a la monstra! ...de mi canal. Fracasado. Aguante con los cincuenta. ¡Muchas gracias, David! ¡Eso! ¡Javen también con los Colprime! ¡Cuatro minutos, Julio! ¡Muchas gracias, Juan! Ahora tiro. La otra respuesta común es la exacta oposición. Ellos erupan en la histeria, o delirio supuestamente, y todo desde ese punto hacia adelante se vuelve incoherente. El detective lead detective, John Curcio, no debe permitir que ambos de estos escenarios transpire. Y esto hace a los primeros dos minutos absolutamente cruciales. He needs to create a positive first impression and resemble the furthest thing from a threat, while at the same time maintain a presence of authority. His temperament will be easygoing and non-confrontational, but also encouraging when extracting a response. His role at this moment is the ally. He needs to be liked, respected, but must not be feared. Not yet anyway. Going off the suspect's initial demeanor, the detective will know that he is far more likely to regress into a state of silence at this opening stage. I want to see him doing weird, I want to see what he invented to say that he is crazy. Alright, how are you doing Nick? I just need to ask you really your name and date of birth just to confirm I got it right, and then I'm going to see you on a glass of water or something. What's your first name? Come on Nick. Come on Nick. Huh? Spell it for me. Okay. Come on, I'm old. You got to talk so I can hear you. N-I-K. O. L. Okay. A-S. A-S. And what's your middle name? Jacob. Come on man, speak so I can hear you. Jacob. Jacob. J-A-C. What's your date of birth? Okay, you need to relax because I'm the last detective or policeman you're going to have to talk to. So right off the bat, that should be somewhat comforting to you to know that I'm the last guy you got to talk to. But the thing about it is, look at me, I got to be able to hear you. Okay? So all I want to do is get basic information from you and then we'll get into the, you know, whether you want a glass of water, all that stuff. What's your date of birth? Zero nine. January? Zero nine. Zero nine. Zero nine September. The investigation team already know the answers to these basic questions. Their only purpose are to initiate a response and their non-threatening nature make it more likely for the suspect to engage. They are essentially the opening wedge to get the two-way dialogue flowing. And although the suspect is still partially committed to his catatonic state as we can clearly see, he is still responsive, making it unlikely for him to regress into complete silence from this point forward. Everything up to this moment has gone to plan. The detective has one foot in the door and he can now develop the relationship from a more secure position. The author of food and water. Alright. The author of food and water. The refusal to accept food and water is a familiar response. What's your name? What's your name? How are you? How are you? How are you? I'm pretty seen on this channel. It's a very manifestation. No sé cómo lo hacía. Es ridículo, weón. ¿Cómo están, weón? Ahora es cuando... Ahora es cuando... Mira, ahora les va a gustar. Por una hora lo que estáis viendo, porque es como una wea re seria. Después me van a ver diciendo caca pichipoto, caca pichipoto, así por tres horas enteras, weón. Y después apuesto. Después apuesto. Todo mi viewer. Todo mi viewer de 12 años apostando. Todo ludópata al final. No sé qué hacer. Ey, contextos. Estamos viendo un video más largo que la chucha. Ojalá les guste, weón. No hay nadie cocinando, así que no sé cuántos viewers se van a quedar. Ey. Gracias, César. Vecido César. César, disculpa por la crítica que dice el 2016, culiao. Tenía 17 años, culiao. Ey. César. Ey, lo siento mucho, Ben. He instead wants to appear as if he's so negatively affected by the events that he's unconcerned with meeting his basic needs. Of course, I have so many different keys. All right, I'll be right back. Once again, his demeanor abruptly switches when the detective leaves the room. With his head buried in his hands, it's anyone's guess as to what is going through his mind at this moment. But what you were about to see next is extremely revealing. What a cringe, man. What a cringe. What a cringe. What a fuck. Cruz was a left-handed shooter. The surveillance at the school would confirm this. Es como que no cacho que los locos de verdad no se comportan como el joker de Jared Leto. Así como el hijo puta no cacho que está mal su referencia. He scans in the next moments. Although very subtle, you can see that he's reimagining holding his weapon. But what's more telling is how his demeanor abruptly stops and then completely switches right before he looks in the direction of the camera. He goes from holding a rifle and beginning to smirk to then pretending to cry and reverting back to his suicidal mannerisms. This all occurs in under four seconds. With that you want to get out, Juliado. What animal, weón. Don't go, it's funny. This isn't funny. Wait, we're seeing a serious documentary. Tío, esto es lo chistoso. Aló. It could be assumed that for a brief moment he was not only recollecting le do la garrotera real. He then remembered he was on film giving reason for the sharp adjustment. His true self was reliving the attack and enjoying his work while his false self was so dejected to the point he was externalizing suicidal thoughts. Complete opposites. Mismo nivel de actuación, culiado. No way. It's **** No way. His next calculated charade is one of self-harm. He first bites himself without drawing blood. Chad, no se vayan por favor, espamean. Oye, we're going to do it. Chad, no hagan eso. No hagan eso, mierda. Hey. He's just llorando pa' que no se vayan. Son weón, son tonto. No quiero. He then scratches and squeezes at the two needle punctures in his arm from where his blood was taken at the hospital. At the very moment the detective re-enters the room, he will act as if he's desperately trying to conceal his self-injurious behavior. All right. Setting aside the glaring contradiction that he just murdered and maimed dozens of people while leaving himself without so much as a scratch. Escort, muchas gracias, weón. Hola, Cristin, gracias por alegrarme las noches pulganas y arriba. This is a person who is not self-injurious pretending to be someone that is. But it's such a feeble attempt at feigned self-harm. It would almost be a comical moment if the circumstances weren't as horrific. I don't believe anymore. He's want them off. We can pull them off. Por un momento se me olvidó que literalmente es un tiroteo escolar culiao. Yeah. You want them off? Just put them on the... Yeah, don't put them on the corner. This one is mine. ¿Cómo se llama ese documental? Julio, se llama... ...es acosa XD. Se llama, es de JCS Criminal Psychology. Weón, este canal culiao le han recomendado todos los videos, weón. Weón, como que en un mes la weá se hizo muy reconocida, no sé qué chucha, weón. Chá, vamos a la mitad. ¿Dónde van, weón? Eso es Mateo. El revento también, weón. The topic of his phone will now be brought up. What about your phone? Chá, dejen de arrastrarse. ¿Qué es esto? No se vaya, por favor. No se... Chá, no hagan esto. Chá, no hagan esto. Chá, 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 es normal. Hágan lo que siempre hacen. ¿Por qué hacen esto? ¿Cuándo te pierdas? Chá, les espameé en fotos. Hágan uno en chá. ¿Tú day? Chá. Ok. ¿Qué tipo de phone es? No sé. Ok, is it a flip top, an iPhone, a Samsung? It's a phone. It's a phone. What's the number? No se vayan, si no es Cristiano. No tendrá plata para apostar la luz. It's a maxi axe. El detective will need to refute the act immediately as to not let the subject gain confidence with it, but he also has to maintain rapport and avoid confrontation. He essentially has to tell the subject to knock it off, but in the most passive manner possible. Ok, Nick, Nick, calm down. You've already been medically cleared. I know what's going to be talked about is difficult, but you don't remember your phone number. How long have you had the phone? Kaka. How long have you had the phone? Nick, the doctors already looked at you. Ok. Ok, you're fine. Acá en Chile voy a hacer esta mierda, hacer algo horrible, y después como que, hacer como que está ahí loco. No tengo ningún problema en el momento, y estás perfectamente bien. Entonces calma tu respiración, ¿vale? Y quiero creer ciertas cosas que me van a decir, pero, you know, si vamos a hyperventilar sobre un número de phone, ¿vale? Ok, 954. The manic episode is somewhat curbed, but the subject is still clearly committed to it. 954-821-2007. 200-1007. 1007. Y, again, going back to what kind it is, do you know if it's an iPhone, Samsung, how long have you had it? Every... Calvado. Hola, Cristian. Tal vez sea un mal momento para decir lo que diré, pero llevo siguiendo tu contenido desde hace tiempo, gracias a tus videos pude salir del hoyo en el que me quede atrapado por mucho tiempo, y te agradezco infinitamente menos que tú. Gracias, que he hecho, Juliado. Muchas gracias, Juliado. La noche piloteaba mi nave. No se vayan, por favor. ¡Chad, no sean arrastrados! ¡Mierda! Si se quieren quedar, se van a quedar. Si no se quieren quedar, miren, chad. Mi mismo chat se estaba yendo antes de que empezara el video, así que entendible, ¿eh? Muy entendible, Juliado. ¿Qué me habla, Mwai? Oye, Mwai, deja hablarme, conchitumaron. La mayoría de los enfermos, Juliado, que hacen un delito, Valpico se hace a los locos en Chile para que no le hagan daño en la cárcel. Y funciona. Estoy weando, funciona. No, que me hay noche, esa mierda se cagó. Finochet llegó y se cagó, no, man. Hijo de puta. Han parido, muchas gracias. No, no co, no co, no co, que con los... Váyanse lol. ¿Dónde estábamos, weón? ¿Cómo pasó esa wea? ¿Por qué siempre me pasa esta wea? No se vayan. Siempre la misma mierda, man. No se vayan. ¿Dónde estábamos, weón? No se vayan, les chuparemos el nepe. Sí. ¿Habrá que aplicar, fíjate de papel, para intentar ir a la armadura? Yo también tomé el asalto... ¡Agricol! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puta Hellrider, weón. Me estoy weando. Gané de pana y ahora debo 25 millones. Espera, ganaste de pana. Pero podes pagarlo. Hellrider, deja de donar ahora. No lo puedo creer, culiao. Yo pensé que era menor. Yo pensé que era mucho menor. ¿Cómo que debí 25 palos, animal? Lo siento mucho, weón. Amparito con los 100... Muchas gracias, weón. Tenías aspiraciones para hacer algo con tu vida. Quieres ser... Quiero ser un ranger armado. La discusión se mueve a los... Nos vamos, seguimos, nos vamos, seguimos, nos vamos, seguimos, culiao. Nos vamos, seguimos, ya, Chad. Llevamos media hora. Creo que lo logramos. No con el Steam, digo, con el video. Con el video, va... Shit, la calle, espérate. Vayan, vayan a votar. Uno o dos en el chat. Uno o dos en el chat, weón. Nos odian este video, culiao. Se fueron todos. Shit. No se preocupen, Chad. Bueno, estamos... Bueno, 50-50, eh. 50-50, culiao. 32-54. Ahí vamos, culiao. Nos vamos, conche, culiao. Es que no tendríamos que ir directo a la apuesta, weón. Es lo que teníamos en la pauta. Este weón acepta lo de ser tu propio jefe en casa. Gracias, cool. Qué... Amparito con los 100 bits igual, culiao. Nos vamos, la conche, tu mar, weón. Igual ya me había perdido caleta, weón. Ya estaba mal pico, weón. Eh, les tengo que hablar literalmente 3 horas, weón. Y hacer absolutamente nada, weón. Aló. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta, weón. 7k, guajaja. No importa, weón. ¿Cómo están los viewers del César que se quedaron? Que creo que fueron como unos... Unos 3.000, supongo. Por ahí, weón. Igual caleta, weón. Lo del César es muy cuático. Me sorprende mucho porque es latam. Y ojo, lo estoy chupeteando tula, eh. No ando pa' chupetear tula. Chat, chat, chat. No ando chupeteando tula. Pero conchitumare, weón. Conchitumare. Bueno, habíamos visto. Este dura 40 minutos. ¿Por qué no nos vimos este, culiao? Y es un caso que conozco encima. Este es el culiao que se queda quieto en toda la entrevista. El weón como que no se mueve ni siquiera un centímetro. Y cuando veís como... Cuando veís la cámara. En cámara rápida. El weón está como así. Y todo alrededor se va moviendo. Es como una escena de flash. Está extrañísimo, culiao. Muchas gracias, weón. Amparito. Skulkit con los 45 igual. Muchas gracias, weón. Ya. Hablar un rato. Ahora es cuando de verdad se van los que quedaron del host, culiao. De pana. Shit. Estábamos en Sado Funaki. No sé si se, weón. Es cuático, weón. Es cuático, culiao. Los que se quedaron... Chat, dejen... A ver. Chat, déjenlo. ¿Por qué se comportan así? Me están avergonzando. No hagan esto. Chat me avergüenza. No hagan esto. Es como chat, chat, chat. Porque chat... Después se van a intentar hacer los bacanes. Después van a querer que el chat del César los vea como los buenos bacanes. Se van a hacer los bacanes. Van a spamear y si todo el puto día. Para que crean que son los ganadores de la vida, chat. Apuestas, chat. Las apuestas vienen como... Weón, yo digo que como a las 2 hacemos apuestas. Como tipo una y media por ahí. Es que necesito una hora de generar. Porque las apuestas son degeneradas por naturaleza. Necesito una hora de generar para el pico, weón. Las monas chinas. Y me fui con 15 luquitas, Kitian. ¡Buena, Plexi! Hoy día le metí a las monas chinas de a 2.50 a la... Bueno, hoy día les cuento la hueá más decadente que he hecho, weón. Era... Eran las 10 de la mañana. Aún no podía dormir. Estaba muerto por dentro o por fuera. Decidí... Decidí hacer las maquinitas en el celu. La hueá decadente, culiao. Hacer slot. Hacer como hueá de... Cualquier hueá de azar. El celu es una actitud de enfermo, culiao. Era las 10 de la mañana. No podía dormir. Estaba hecho pico. Y empecé a apostar. Y empecé a apostar mientras me estaba quedando dormido. Y como que apretaba la hueá, apretaba la hueá, apretaba... Perdí 30 luques. Perdí 30 luques. No te... Antes de que empiecen con lo de... Cristian, te vas a ser adicto, conchito. No. 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 Yo pierdo esa plata que está ahí. Pierdo esos 50 luques. Se apaga la llama del... Se apaga la llama de la apuesta. Se lo juro, culiao. A menos que me llegue un sponsor de PANA. Y me digan, Cristian Goss, mira. Tenemos... 100 millones de pesos por un stream. Vamos, conchito. Te llamo Cristian Goss. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, conchito. Han visto acá en Latinoamérica alguna comunidad que sea así como de... De que... Que formen relaciones parasociales a propósito. Bueno, yo lo he visto en Gringolandia. Creo que Dream lo hace. Dream lo hace. Dream lo hace así como de que trata... Porque menos de amigo a lo... Bueno, había hecho una publicación de que había dejado un número para que le hablaran. Miren la hueá. Aquerosa. Y al final era para chupetear números. Para poder mandar notificaciones. Rijo de puta. Rijo de puta, man. Bueno, acá en la DAM creo que no he estado al menos a ninguno. Te queda el contenido para hoy. Aló. ¿Qué pasó, aló? Se abrió sola esta hueá. ¿Aló? ¿Se abrió sola esta mierda? ¿Qué pasó? ¿Ustedes tienen esto? ¿Soy yo? Tengo el centro de virus, culiao. ¿Cómo lo saco? ¿Aló? Hola, chas. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta, oigan. Si te mandan un salón, mi amigo. Sufre una enfermedad terminal. Se llama Diego Salinas. Y un gran fan tuyo. Diego Salinas, weón. Saluditos para ti, weón. Menos mal lo vi. Menos mal lo vi, culiao. No se vayan. No, no se vayan. No, no se vayan. No, no se vayan. No, no se vayan. ¡Ya! ¡Déjense! ¿Hasta cuándo, weón? ¡Ya! ¡Cállense! 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 Por favor, weón. Por la concha de tu madre, weón. A ver. Mi cumpleaños me dice feliz cum. Feliz cum, amigo. Ya se fueron, pero yo me quedé muy bien. Muy bien. Muchas gracias, weón. Muchas gracias, culiao. Vamos al raid. Espero que no esté tan horrible hoy día. Mi raid está malo, se lo juro, weón. Chat, chat. Si no posteas mejores cosas, no streameo más. No vuelvo nunca más. Chat, no prendo nunca más. Si los memes hoy día no están buenos, mañana termina mi carrera de stream. Se lo juro. Mañana termina mi carrera de stream. No importa que no se va a hacer nada, que no tenga habilidades en la vida real. Me importa un pico. Lo hago más de stream, se lo juro, weón. Ajá. Buena, weónazo, culiao. Jaja. Gracias por la sucesión. Está de pana. Partimos muy bien. Partimos muy bien, culiao. Dominante, muchas gracias con el sub, culiao. Amparito con los 100, weón. David eso con los 50. Está muy bien, weón. Weón, están tan... Están tan buenos. Están tan buenos, weón. Dejen tirar la wea para allá así o en que... Esta es la nuestra, calmado. Pim, pam, pim. Acá para acá. Estábamos, 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 estábamos. Weón, esto está muy bonito. Hay loco con el poto de Among Us. Puta, yo no tengo este modo. Está muy bonito, culiao. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo había hecho a mano? ¿Lo generó? Culeo loco. Weón, literalmente... Vivaldi, el hijo puta. Nada que ver, Vivaldi. No se me ocurrió un artista, chat. Lo siento mucho. No se me ocurrió un weón que pinta. Chat, lo siento mucho, culiao. Chat, cádense. Chat, cádense, por favor, weón. Prepara las nalgas, Carlos. Nos dé 100.000 dólares. Weón, weón. Esta weón, para la gente que no sabe, weón. Como que los cabros... Weón, los niños de 11 años dijeron, man. Man, no tengo forma de sacar esta weón de nitro. Voy a robarle una tarjeta de crédito que me encontré por ahí. Voy a cagarle a un weón. Al final, creo que era un weón falso. Un weón que no existe. Una tarjeta generada, culiao. Creo que no pasa nada, weón. Menos 6k. Ja, ja. Pero es obvio vos, culiao. Es obvio. Bueno, yo re agradecido. Yo cuando hosteo, al menos. De mi gente se quedan como... Se quedan como... Se quedan como... Se quedan como... Como 100 personas en el sistema que hostee. De verdad, culiao. Horrible. Fue lo mismo, cuero. Yo después de haberle dicho... ¿Quién te preguntó? Al doctor que me diagnosticó cáncer en etapa 4. Bruh. No lo escuchen, Chad. Es solo un crítico fome. ¿Por qué prefieren a los streamers? Años después. Oye, ¿te acuerdas de mí? El crítico fome. No se acuerda de ti. ¿Por qué no puedo ser un influencer fome...? ¿Chad? ¿Qué significa esto? ¿No es como al revés? ¿No es como al revés, culiao? Espérate. El crítico fome no se acuerda de ti. Pero el crítico fome no... El crítico fome... Ya no existe. Ya no sube video. ¿Aló? Un chat. Un chat. No lo supieron. No lo comprendieron. ¡Todo la imbécila! ¡Te voy a masturbar! Dato curioso. Bueno, cuando chico... Entrán a robar a mi casa. Y robaron de pana, robaron de pana. Y mi perro, que era como un pastor alemán... Igual grande el culiao. Igual como que da miedo, ¿cachai? Como que el weón no hizo nada. Se quedó ahí, lo miró. Literalmente no hizo absolutamente nada, culiao. Nada que hacerle. Era bonito. El... Mi perro, girl. Mi perro. Cristian Chupatula. Saluda a mi primo Juan Centésimo. ¿Qué es tu fan? Juan. Juan C. Muchas gracias, weón. Saludos para Juan C. Felipe Andrés Colosín. Muchas gracias, weón. A ver. Contexto. Le estaban preguntando a Iron Maus. ¿Con quién podría hacer collab? Y le mencioné al Cristian y dijo que no sabe si aún se acuerda de ella. ¿Cómo no me acordás de Iron Maus, culiao? Aló. ¿Qué le pasa? Guenaguatoncito, ricos son mis primeros beats. Gracias por los streams... Pero habla full español Iron Maus porque yo igual apaño, weón. Igual podría hablarle, culiao. Ya, mina. Maratito, Amparito, muchas gracias, weón. Bueno, hoy día perdemos las 50 lucas o nos vamos con 100. Perdemos las 50 o nos vamos con 100. Esa es la mentalidad hoy día. Lastimosamente al hacerlo no soy feliz. Pero te quiero. Saludos. Muchas gracias, Plexi. Estos días he estado en altos y bajos. Tú eres mi mayonismo. Espérate. Sí, weón, teniente. Teniente está todos los días, weón. Muchas gracias, teniente, weón. Me da pena eso, bibletum, bibletum. Me gusta el César, pero los vídeos no se leen. Pero es que, weón, tiene muchos viewers como para... Aparte que es como, weón, está bien. Hay gente que no le gusta interrumpir el stream, weón. Clic derecho en el clima y la tercera opción de arriba hacia abajo. Weón, me salvaste la vida. Me salvaste la vida. Me salvaste la vida. Me salvaste la vida. Weón, me salvaste la vida. Te amo. Te amo, weón. Saluda a Luriel y a IMP3. Esos son youtubers, Julián. No me weis, man. Ya, espera. Deja leer bien esto. Deja leer bien esto, weón. Quienes cuando grande, quiero ser como tú. Eres mi mayor inspiración de vida. Sigo tus pasos. Lastimosamente, al hacerlo, lo soy feliz. Entonces, espérate. Si no eres feliz haciéndolo, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Aló, Plexi. ¿Cómo eso? ¿Qué significa? O sea, querís ser streamer, querís ser youtuber. Lo intentáis, pero no eres feliz haciéndolo. Entonces, no es lo tuyo. Plexi. Aló. ¿O no es lo que estás intentando decir? Calmado, Plexi. Estoy intentando comprender, weón. Calmado, calmado. ¿Qué? 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 Qué humildad más grande, weón. Obviamente, me acuerdo. Iron Maus, ¿cómo me va a acordar, culiao? Chas, yo lo brinco de pana. Le voy a hablar, le voy a hablar. A ver si hacemos algo, weón. No me la conté en texto. ¡Pero! ¡Aaaaa! ¡Aaaaa! ¡Conchitumare! Tonto Ya lo vimos Ya lo vimos Por la concha de Mario ¿Qué es esto? ¡Oh! Guardado Para el Twitter Para el Twitter Juliado Cuando le diga Chad me voy a ir una semana Porque ando triste Para el Twitter ¿Cómo se llamaba el video Que estabas viendo antes? ¿Cómo se llamaba el video Que estabas viendo antes? Se llamaba JCM Psychology Creo Es como lo último que subió La pasión de Cristo De pana Bueno yo no podía ver La pasión de Cristo No me dejaban Aún no la puedo ver Me da mucho miedo Es que Parece que era gore Era categoría gore Es que me da mucho miedo Verla weón Porque me metieron Tanto miedo cuando chico Que no sé qué es Era full gore De verdad weón Sostengo Que el Smackdown vs Raw 2016 2015 2017 Son los mejores juegos Que se han creado En la historia De los juegos De esta mierda He jugado a los nuevos He jugado a los nuevos Así como 2020 2020 2019 Es una mierda Son tan malos Son tan incómodos De jugar Pero esta wea No sé si es como La nostalgia o algo Pero son tan malos Los nuevos No es de Boomer Pero concha de tu madre Que ha pasado Hola chad ¿Cómo están? ¿Qué habláis tontitos? Los 2008 o 2009 Es que no me acuerdo Los de Play 2 Es que con eso Es que crecí Aló Chad ¿Por qué tienen Discord? ¿Por qué tienen Discord Nitro? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Aló Es que de verdad ¿De qué sirve? No veo como el beneficio Es domingo Conche tu mare Weón Nadie me dijo ¿Por qué nadie? ¿Por qué es la primera persona Que me dice? Weón ¿Por qué nadie me dijo Que no era domingo? Chad Soy streamer No sé lo que El tiempo Puta Era tan bueno Contenido épico Reacciones jugosas Wow Ébico Muchas gracias 60 FPS en Discord Ah Chucha Prepara tu ano ¿Qué? ¿Aló? Ey Muchas gracias Spy Weón Se parece a un me ¿Es un me? Está de pana Muchas gracias Weón ¿Me pico? Minions Kid Sí Chata Es que Weón Yo necesito una Weón Yo sé que existe Weón Yo Quiero literalmente Todo esto Calmado Todo esto Todo lo que vamos a ver Ahora mismo ya Lo necesito en mi casa Y no sé cómo Encontrarlo Weón Hay alguna wea Estupiamente buena Que me gustaría tener acá No ir únicamente Weón Calmado Nintendo Music Permiso chat Nintendo Music Oh shit Esta wea de acá Weón La necesito No sé cómo encontrar Es que Fuera de mí me lo compraría No me importa el precio Lo quiero Esta wea Es que es como Es estúpido Lo necesito No se puede En Chile no venden De esta mierda Weón Esto también Weón Sería tan feliz Sería el ser humano Más feliz del mundo Weón El culiao más feliz De Conce Ya por favor Ya por favor Weón Digo mira A esta altura Me conformo Con una toalla Del vendía de chapico Weón La del vendía argentino La necesito Weón Si Si Weón por favor ¿Por qué? Si alguien ha visto Esta weón en Chile Lo compra y me lo manda Por favor Weón De ahí se lo pago No De verdad Por favor Weón Weón Full drip Culeado Full drip Yo de pana Weón Weón Una banana De pana Conchito mare Sigamos Sigamos Permiso Memes Enconce de una tienda Que vende esa wea Dime dónde Por favor Weón Mañana Liter mañana Mañana Pero no tenemos ¿Qué? Me dijiste feo Andate acá Andate acá Conchito Y ahí con vos ¿Cómo que feo? Ay Para de pegarme Estamos en vivo Yo de pegar a ti Me funan Weón Literal La city ya me pegó Tanto ese stream ¿Por qué me pegó tanto? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Conchito mare Weón Cambiamos los papeles Cambiamos los papeles Un señor de 40 años Golpeando a su polola De 20 años En pleno stream Imagínense No lo puedo creer man No lo puedo creer El doble estándar de este país El que tiene la pequi Oh sí Está muy bonito Weón Muchas gracias Weón Me gusta cuando yo creo la pequita Muy tierna Muchas gracias Sobrir He estado jugando South Park El jugo culeado De los Avengers Que tienen culeado Hice el monito De igual a mí De ahí se lo muestro Weón Christian Chad Pueden dejar Pueden dejar Chad No todos los conchitos mare Con lentes soy yo Chad cállense Por favor Weón Ay Juliano Juliano Acabas de decir algo Que no me gusta Y Juliano Tengo Acabo de recibir Un sobre para Juliano Juliano Sí Te vas baneado Por pelotún Chad creo que Todos los argentinos Se van Todos los argentinos Se van a buye Sí Sí Se den una inyección De dólares a Argentina Culeado Sí Sí Chad Hey Hey Twitch Servers de mierda Más bugeados Que los que ¿Qué? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso? Maldita delincuencia Se robaron el meme Bro Free Vox ¿Aló? La imagen pesa 1,68 kilobytes ¿Aló? ¿Qué es todo? A ver Forma tu nombre Illuminati Me llamo Primera letra Capitán Capitán Yolotrol Primera letra de tu apellido Capitán Flácido Hola Chad Chad nos quedamos en contenido Chad no hay nada ¿Qué significa este meme siquiera? ¿Por qué tan malo? Me sorprende Chad ¿Por qué tan malo? ¿Por qué tan malo? No lo comprendo weón Semana de morir Te amo ¿Quién me mandó esta weá? Palo un beso ¿Cómo te fue con la vacunación? Es mañana Creo que es mañana Creo que es mañana Jorge Gracias Jorge Amparito que lo hace un video igual weón Hola Cristian He vuelto una vez más Para pedirte si puedes mandar Chupartula al Javier Y por cierto Mi nombre se pronuncia Como Crixel La weona O CTM Que antes Lo pronunciaste mal ¿Cómo te dije Crixel? Es que yo pronuncio todo mal culiado Le tengo que llamarte Matías Y te voy a pronunciar mal la wea Lo siento mucho weón Saludos a todos nos gusta Ey saludos No Chupa la Dula Javier Ahí está weón Y a nadie más que a Chak Chak se pasaba la mayor parte del día sentado en su bar favorito Riendo Sácalo Sácalo ¿Por qué? ¿Por qué Van? ¿Es Van? ¿Es Van? ¿Pero se murió de la risa Chad? Este es un video del Dead Chad Espérate ¿Aló? ¿Por qué Van? ¡Weón! Se muere de la risa Tontos 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 Se muere de la risa ¿Cómo que hay gore? Tonto Se muere de la risa Se muere de la risa Julio se muere de la risa ¿Cómo es gore? ¿Cómo va a ser gore? Tonto Chad No tiene gore Chak no tiene gore Explota con dinamita Ah weón no Se muere de la risa No podría contar un chiste bien Ni aunque quisiera Pero se reía de ellos Como al que más Ya Puta Que son llorones Conche de tu madre Chad Solamente por eso Voy a apostar Mucho de enero Oh shit Chad No quiero ir al tiro A la ¿Saben qué? Quiero negar La transición obvia De un canal Full de apuestas Porque Chad No quiero ser Full de apuestas No quiero ser tan cerdo Para la wea Este video completo Es de un amigo Y me gustaría Que lo vieras Aunque sea de México Hay una referencia Gracias Bracer ¿Qué es esto? Espera Mira este video Que es de un amigo Es la Capri ¿Aló? Es la Capri Es un stream Es literal Es literal Es la Capri Mira mierda Mira mierda Te vas a hacer una pura wea Si querés chupetear viewer A costa de la Capri Soy el único Que puede hacer esa wea Mira lo siento mucho Un mercado no saturado Y te voy a botar tu canal Lo siento mucho Esto es una técnica Que yo creé Así que perro conchitumare Déjate wear Déjate copiarme contenido Lo siento mucho Solamente yo y Bub Lo podemos chupetear Visita en base a la Capri Lo siento mucho Están las reglas de Twitch ¿Qué le pasa? No lo puedo creer man ¿Qué es esto? Hola chat ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta Minions 3 Yeah In this one Gru has been replaced By Harvey Weinstein Oh You like working for bad guys I'll show you a bad guy Now you touch it You know what to touch La wea Como se traducía man Conchitumare Te lo siento Pero 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 Esto no se puede hacer automática Conchitumare You like working for bad guys Bueno es literalmente el meme De que si te curia hay un Minion No puede decir nada Es literalmente el meme Bueno es literalmente el meme Se robaron un meme No lo puedo creer man ¿Qué es esto weón? No te voy a mentir Oh seee Seee Hola chat ¿Cómo están? Bueno la gente que se quedó Del host del César ¿Qué piensan del stream hasta ahora? ¿Qué piensan del stream hasta ahora? Ey 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 Por favor necesito Te tendrás tono por deficiencia Muchas gracias weón Por fin Weón Weón Fuera se me había olvidado Hacer esta wea Lo vamos a hacer muy rápido chat Lo vamos a hacer Literalmente en Modo speedrun Modo speedrun culiao Pi bu pi bu ¿Con qué? Fome 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 Pésimo Deficiente Fome 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 Z Z Z Guatón Ey Cosa mierda Ey ¿Qué significa? ¿Con qué frecuencia comete errores Cuando tiene que trabajar Un proyecto aburrido o difícil? Siempre Porque no me interesa ¿Con qué frecuencia tiene dificultades Para mantener la situación Cuando está aburrido Con un trabajo repetitivo? Siempre Porque no me interesa Pero eso es como re-humano Supongo Nada que ver con alguna enfermedad ¿Con qué frecuencia tiene dificultades Para concentrarse en cuestiones Que otra persona le comunica? Aun cuando se dirijan Bueno yo me di cuenta La primera es que La primera es que caché Es cuando me estaban enseñando matemáticas Cuando no cachaba matemáticas Y le preguntaba a mis amigos Así como Oye culiao me enseñai Y como que empezaban a hablar Y yo como que lo escuchaba Pero al mismo momento Era como escuchar Como que lo escuchaba Hablando así como En modo sim ¿Cachai? Cuando habla lo sim Y no dice ni una mierda Como que no entendía nada Como que lo miraba nomás Y como que Se me iba la chucha Todo we Era muy extraño No sé si les pasa ¿Es normal eso? ¿Aló? Tan yo Es ridículo Y después le decía así Como no caché todo culiao Después que apalpico No cachaba nada ¿Con qué frecuencia Tiene dificultades Para concretar los detalles De un proyecto Una vez que las partes Más difíciles se han conseguido Nada sé que le pondría a uno Uno culiao ¿Con qué frecuencia Tiene dificultades En ordenar las cosas De una tarea Que requiere organización Cuatro 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 No son tantas chat Cuando tiene una tarea Que requiere mucha reflexión ¿Con qué frecuencia La evita o demora En iniciarla? Bueno no la hago nunca Literalmente Bueno me he demorado Un mes En hacer weas simples En hacer weas Que puedo hacer En dos segundos culiao Ridículo Ridículo man ¿Te saltaste uno? No Tonto Acá está Espérate ¿Con qué frecuencia Extravía cosas O tiene dificultades Para encontrarlas En su casa O en el trabajo? Man Literalmente soy Mi propio duende Yo me escondo Toda la wea Dejo la wea No sé dónde está Man Tengo que llamarla Cintia Para que la busque Y la encuentro En dos segundos Una genia Hasta el turno Hagan bullying Teniente ¿Con qué frecuencia Tiene sensación De inquietud? Cuatro ¿Con qué frecuencia Tiene dificultades Para relajarse? Eh O cero ¿Con qué frecuencia Se nota forzado En realizar actividades Como impulsado por un motor? ¿Qué? Do ¿Con qué frecuencia Habla demasiado En ambientes sociales? Cero ¿Cuándo mantiene Una conversación ¿Con qué frecuencia Permite que los demás Terminen sus intervenciones? Eh Cuatro ¿Con qué frecuencia Tiene dificultades Para esperar su turno En su programa? Cuatro ¿Con qué frecuencia Interrumpe a los demás Mientras están ocupados? Cuatro Evalor O la gente que llegó ahora No sabe que me ponía un fantasma Man cállate por favor Resultado Muy probable El trastorno por defra No lo pienso leer Me da paja Muy probable Me quedo con eso Sheee Cagué 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 Yo sabía Yo sé que lo tengo Ya que no está en el latte Tú serás nuestro propio juguete Guajajá Se lo tiró un fantasma ¿Qué habla David eso? Culeado Tú veías el stream Desde hace como un año Animal ¿Cómo que me andas cagando Con el latte? David eso Tú estás en todos lados David eso Culeado Christian Christian ¿Sabes qué chat? Voy a ver qué está haciendo La Capri Cállense ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero hablar Con ustedes ahora No me miren No me hablen ¿Qué está haciendo La Capri? Hola Capri Ah Espérame Oye Espérate Está con el pub Logón que tierno Pulevin va a comer Pulevin este mes puede pagar en la rienda Culeado Chapa ¿Por qué hacen esto? Qué chula Ya La crítica chat La crítica Ah Están viendo setups Yo Pequeño bebé de Dios Te recomendaría A menos que tengan mascotas Pequeño Alejandro Te recomendaría Bajar el El gabinete Abajo Porque te está gastando Mucho espacio del escritorio Que vas a agradecer tenerte Y le digo yo Mi gabinete está ahí abajo Si yo estuviese aquí arriba Tonta Estaría rompiéndome las bolas Tonta No le sabe Weón Capri Se deja arriba Para que no esté lleno de polvo Para que no te entre polvo así Todo el puto día Weón Se ve estético Se ve muy bonito Tonta Qué mujer más tonta No lo puedo creer Capri No lo puedo creer Man Siendo gamer Profesional por 10 años Juliado Capri No lo puedo creer No le sabe Hola chat ¿Cómo están? ¿Cómo que funado en la Capri? Le puedo decir tonta Estúpida Buena Cristian Te hice este video Guau guau Qué pasa que Si lo vi Ya sé que me mandaste Cuenta de pana Lo quería poner de alerta Lo quería poner de alerta Me intenté meter una página Para bajar el video Me salió que no me podía meter Porque la certificación No estaba al día Mi antiguero no me dejaba curiado Me bajé un programa Después lo puse Me salió la La hueá de comando El CMD Se cerró Después lo puse en virus total Tenía un virus Chúpame el pico Doble LJSM Con los ocho meses Muchas gracias weón ¿Cómo que capa? ¿Capa? ¿Capa? ¿Quieren que lo muestre? ¿Creen que lo muestre culiao? ¿Por qué no? Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Krolululú Golpre mucha gracia weón Tengo una página de la mando Si no, un trolliano no me interesa, amigo XBAM nunca decepciona a un genio Trululú, el mod de HD Finition Ni cagando, ni cagando, culiado Súper Trululú, ni cagando Cero chance, cero chance, man Trululú, ¿te dais cuenta que ese es un helado chileno? Man, hay como 100 culiados que se llaman Trululú en Chile Es imposible Esto es un ¿Por qué suena un poco de todo? Yo nunca abrí un poco de todo ¿Cómo es eso? ¿Por qué me sale un poco de todo? ¿Por qué suena un poco de todo? Chas, voy a formatear Chas, ¿qué es esto, güey? Esto es un... Chas, ¿por qué salió? ¿Qué hago? ¿Se lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Aló? Drastic con los cuatro meses Muchas gracias, güeyón Esto es un poco de todo ¿Qué no era el video? ¿No me voy? Chris, muchas gracias Chas, ¿creen que de repente... Bueno, con los 11 meses, culiado Que hace un año, man Chas, ¿creen que de repente los trato muy mal? ¿Creen que de repente me paso así con la confianza Y los trato mal Y como que le rompo el sentimiento? Sí De verdad No me disculpo No me disculpo ¿Por qué? Porque soy un conchito madre No lo puedo mentir Lo daré de nuevo Y lo volveré a hacer mañana A un milímetro cúbico Ah, no están viendo, espérate Un libreto de un metro Equivale a 100 megabytes ¿Qui? ¿What? Estoy weando ¿Qué te pareció? El E3 saco weá No la vi No la vi, culiado Estaba pasando el tiempo con mi polola No, no, no la vi No la vi, no la vi De verdad que no la vi Es que, es que no sé Es que yo estaba esperando que anunciaran que te hace Y no pasó Entonces no me interesa Hola, chat Pero, ¿qué pasó? ¿Anunciaron algo bonito? ¿Anunciaron algo bueno? ¿Algo que me interese? ¿Ustedes me conocen, chat? El chupete suazo con los 50 Muchas gracias, weón Me entero fome, puta ¿A qué artista famoso te recuerda esta boca? A un POV A un POV invertido Así, hecho pico Alguien lo puede convertir en POV, weón Lo habían hecho solo una vez Los videos de los Coca-Cola Awards anteriores Serán los MediaX Espérate, el Coca-Cola Awards 2015 No hay nada sobre eso Coca-Cola Awards 2015 No hay nada 2015, acá está Está esto Está esto, weón ¿Cuándo fue el GOT? Espérate, calmado No me acordé El pelado, calmado El pelado con pelo ¿Qué es esta mierda? Es un unielso alterno, chat No sé hablar, weón Acá es cuando dijo tu mamá el Jaime Un aplauso más fuerte, por favor Es el premio, el mejor compañero, weón Son las despedidas de cuarto ¿Qué se muestre? 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 Bueno A todos los que piden que me muestren Les tengo que decir que su mamá es el Jaime Ya dijo un meme en la vida real No lo puedo creerme Acá ¿Tú mamás qué? El apoyo Del público Con los chicos del GOT Se ve reflejado en que hicieron sentir su amor Y Coca-Cola Y Coca-Cola Lo reconoció En un primer instante no estaban nominados No había nada Y se hicieron sentir todos nuestros fans Eh... ¿Y el GOT? El GOT Todos los fans del GOT Tu mamá es el Y a lo mejor se fueron contra Y justamente contra algunos de ustedes A los cuales yo me cacho ¡Oh, shit! Se sintieron atacados A lo mejor Los gamers Espera Espera El video no ninguno Espera Espera ¿Qué es esto? Que raro ¿Por qué cuando buscan Coca-Cola Guard Salgo y yo voy por ahí? Culeado Que cringe La nueva polémica De Coca-Cola Guard 2015 ¿Qué es esto? El Jeremy El Jeremy Que antiguo Man, cringe ¿Dónde está El... ¿Dónde está grabado? Mejor canal de YouTube Este es el de 2015 supongo Bueno, no sé hablar Hoy día no sé hablar Estoy raro, güey Amparito El 2015 El peor año del mundo XDN Amparito Muchas gracias ¿Qué no voy a ver? ¡No! No, terminamos No, ya No, ya No, ya No, no Dime Nacho Güey, miren Culeado Está el Fabio Está Levy Win ¿Ese Mr. Philip? No, una mujer Espérate ¿Aló? Está Dave Montoya Está... Uh... Ahí está La Sofía La Sofía Ahí está Sí Güey Valentina La Valentina Villagra La chica Byte Marc Viem está ahí Güey, reconozco los pixeles Chas Soy un experto en esta mierda Ahí está Mr. Philip ¿O no? Creo que ahí está Mr. Philip No, no lo están viendo Ahí está Nitanza Ron Su súper cata Güeyón Ahí está Nitanza Ron Güeyón ¿Por qué soy tan ratón? Los conozco a todos Culeado Ridículo, man Ahí está el pollo Está el pollo Castillo Ahí creo Fuerte el aplauso Muchas gracias Como todo, güey, youtuber No cacho a nadie Soy chilenos Que van a creer muy chiquititos Es normal, güey Güeyón Tienen que pensar En que todos los que somos conocidos ahora En Internet Chile, güeyón Nadie nos va a cachar Nadie nos va a cachar Así como en 5 años Güeyón Van a tener Todos los conchitumares Que van a ser conocidos en 5 años Van a tener como 18 Se lo juro, güey Quizás menos Quizás menos El recambio quizás se viene En un poquito menos, güey Real Así que chicos Les pido que nos saquemos Una hermosa selfie Para que te autoestima Siga alta Un par de semanas más Ya, pero espérate Cuádico Aló ¡Ay! Saqué una güeya, man Aló El recambio eres tú Yo llegué hace como 3 años Con el recambio Se me dio el recambio a mí Se me dio el recambio A mí Al Muaia Al César Al Dina A todos los conchitumares de ahora A ver A ver Muchas gracias Vendo pan con jamón, man Espero Es que, güey, sé que A este tipo de donación Nunca sé qué decirle realmente, güey Porque, güey, yo les puedo decir Así como Culiao, ojalá Ojalá te mejore, güey Que si bien es verdad Siento que nos ayuda mucho A lo que me acaba de decir, güey De verdad Lo único que te puedo decir Es que ojalá Te guste el stream Ojalá Te puedas decir un ratito ¿Se acuerda cómo fue esa güey Del Coca-Cola Awards Así como era la producción O cómo llegaron a contratarlo En una güey así? Podrías preguntar al pelado ¿Se acuerda cómo fue esa güey Del Coca-Cola Awards? Mira, cuando lo tengamos en stream Yo creo que le pregunto, güey Bueno, un día esto lo voy a pescar Lo voy a chupitear para acá Y ahí le pregunto Bueno, le intenté Le hacerme una encuesta De qué tal De cómo fue esa mierda Creo que el Dilan fue uno, güey El Dilan fue uno Él me podría contar también Supongo Debería contarla, güey Aguanta el video del Valentín ¿Qué es el Valentín, güey? Ah, del review random En YouTube Chile El tío era, era, era bacán Era bonito, güey ¿Los reuní para hablar De un asunto importante? ¿Está bien? ¿No? ¿Aló? ¿Se debe olvidar? Sí Está baneado ¿Quién está baneado? El Dilan ya lo desbanearon, man Ya lo desbanearon Y ahora ti Chad, espérate Calmao, calmao, calmao Calmao, calmao Calmao, chad Chad, 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 chad ¿Cómo? Puta Se los devolvieron, güey Lo quería güey Tenía como 12.000 seguidores Les devolvieron La concha se tomaron, güey No llegué No llegué No llegué No llegué No demoré mucho, güey Fue la chucha, güey Per Per Penguin Con los 50 Aquí está el evento completo Para que te haga una crítica Estoy güeyando Es un recroll Es un recroll No listado Güey, ¿cómo tenía esta mierda? Güey, ¿está no listado? Me estoy güeyando Y está full HD ¿What? Güey, lo encontraste Qué incómodo, güey Siento que querían Convertir a youtuber En algo que no era Simplemente que nunca fue No está, güey Este fue el primero No fue tan mierda Como el segundo Que me acuerdo, güey Acá vino el Dylan No, no, no Acá el Dylan No era conocido, creo Acá el Dylan Tenía como 30 Acá de sub Este es el Chad ¿Cómo digo el nombre? ¿Cómo digo el nombre? Sin que se ofenda nadie Era el Ex-Watondabango ¿Por qué está más flojo Que el chat? Era menor de edad Si el Dylan era menor Tenía edad de 6 ¿Cómo lo sé? Porque nacimos el mismo mes Tenemos literalmente La misma edad, güey El Uriel No, el Uciel El Uriel Está pensando en el mexicano Guatondabango Gracias Amparito Maide Copón Con los 100 bits, güey Me quedan 3 días de sub Por favor, ayúdame No me quiero ir Ven a buscarme Quiero seguir siendo suba Gracias Mayden Este es como el botón de palta Es como el botón de palta No el botón de plata Feliz Feliz También felicitaciones Ustedes chiquillos Los de Random Buen Pollo Castillo David, güey Grandes competidores Felicitaciones a todos ellos La supercata Güey, ¿quién está acá? Ah, ya los vimos a todos, güey Espérate Esa era el elonca No es la supercata Esperate ¿Era el elonca? La de rojo Ahí está la supercata Esa era el elonca Estoy pura bugueando, güey Este era Charlie Labs Este era Charlie Labs ¿O no? ¿Estoy bien? ¿Aló? Había súper poca gente Qué raro, güey Es que YouTube Chile Era chiquitito antes, güey Aún no hay nadie en YouTube Chile Es ridículo Todos son tiktoker O streamer Chat YouTube Chile está muerto Lo siento Hace un año atrás Hace un año atrás Estaba jugando Y ahora estoy vegetando Acá en el escenario Manu Con los seis meses Potaxio con arroz blanco Like si estás a favor de XD ¿Aló? Gracias por la suscripción De ahí, chico Los nueve meses Muchas gracias, güey Fue un agua ¿Dónde? 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 Espera, no caché, güey Estaba mirando las donaciones Calmado Estoy, pero Es Coca-Cola Esto Ah, eran los Coca-Words No Coca-Words Eh, no Muchas gracias A todos los que votaron A todos los que votaron ¿Salió el chacal? Salió el chacal, güey No, no, no No, no, Charles No lo mostremos Que lo invocamos, culiado No, no Muchas gracias Antofac Antofac Colosiano, güey Muchas gracias, güey Más que nada Lo que querían hacer Era tener más audiencia Porque en ese tiempo YouTube era el boom de Chile Pero al final Le salió como el pico Real Amparito Colosiano Beat, güey No, sí Al evento le fue de pana La güey es que estaba muy extraño Allá Eh Están todos grabando Todas Muchas gracias a todos A todos Muchas gracias Porque tal como lo dicen Eh, uno Empieza La Denise Cuánta plata Desembolsar la cagulada Qué chucha, man Mi experiencia Era como autoterapéutico Eh, yo no me quedaba tranquilo Si no grababa video Y así hasta el día de hoy Pipi, pipi, pipi Alguien tiene el completo El 2016 Creo que está muerto El idioma ya no existe, man En gran parte Julio, yo crecí con Con la Ibi Win, man Yo crecí con Crecí con todos estos Conchitumares Tan bonito verlo, güey De verdad ¿Sabes por qué trataron Mal a Hidey Finition? Ni idea, güey Ni idea Pero es un drama Tan antiguo que yo De verdad no sé Me gusta tu estilo Muchas gracias ¿Cómo te sientes Con este evento? ¿Cómo has vivido tu evento? Mira, si es que Le he pasado súper bien ¿Cómo que buba? Nadie está mostrando nada Son los covers Nadie Un youtuber Que subía Porque el Christian épico Siempre sale en la cara De la gente Bueno, muy buen timing Posicionamiento En el público Está el Seba Dupont Un youtuber que subía covers Y que se iba Cuando chico Lo había olvidado Eso te va a pasar Conmigo, Juliado No, por ahí está El Christian Ese Juliado Que veía El 2020 No sé qué le pasa Ahora No sé en qué anda Sí, qué raro Que se veía bien El peladito Perro culiao ¿Por qué tan bonito Este conche de tu Mario? Pelado culiao ¿Cómo te odio pelado? Comparte un poquito ¿Hasta cuándo? No, chas Les cuento por qué Al God Según yo Por qué al God Lo trataron más En ese evento Drama Oh shit Ya que no tenemos drama Ahora mismo ya Nadie tiene drama Nadie se pelea con nada Con nadie Imposible ¿Saben por qué Nadie se pelea con nadie? Porque nadie se habla Nadie tiene contacto humano Con otro Influencer Esa es la verdad Muchas gracias David Esu Con los 50 Nico Parks Con los 3 meses Man La Tabata Era Suicide Girl Sí, también La Camilita El gnomo También No me acuerdo Ya se fue en todo Lo del raid Sí, está bien Es normal eso No se preocupen Y el hijo de Arturo Vidal El monito Vidal El mejor youtuber del mundo No sé en qué andará No sé en qué andará Curiado A ver Bueno, la pepita Se movió Movió un brazo Cállate Cállate Movió un brazo Te invitó A jugar A jugar Counter Movió un brazo Cállate Deja de acosarme Mierda No Ahora no Estoy ocupado Movió un brazo Estoy ocupado reaccionando Estoy ocupado hablando Otro día Un día que lo organizamos De pana Encontré el coca del 2016 High Definition Lo habían tratado mal Porque La razón por la que están En ese evento Es porque La gente de High Definition Güeyo tanto El fandom de High Definition No lo tenían No tenían considerado High Definition En las premiaciones ¿Cachai? Entonces llegaron Los fans de High Definition Dijeron ¿Pueden meterle el god por favor? Porque el god de mi youtuber Favorito Y me gusta Como que llegaron Los metieron a la fuerza La gente no lo había considerado Igual Mal Mal ahí Porque como chucha Lo considera Literalmente uno de los canales Más grandes del momento Culeado Así para el pico Entonces como que Estaban ahí Y era incómodo Porque como que no los querían Muy raro Muy raro Creo que lo único Que saben bien Cómo pasó esa mierda Fue El god Los fans del god Eran tan molestos Eran tan molestos Se lo juro Yo también era de esos Yo estaba por ahí Culeado Yo lo digo Porque estaba ahí Culeado Eran tan molestos Me alegra ver tus streams Bla 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 Medio paja Seguid Grande PewDiePie Eh Muchas gracias Tu mare chan Kakurgo los 50 ¿Qué es esto? No es meme ¿Qué es esto? No me estoy weando No me la conté Podemos ver el segmento Del Dylan Entero Toda la empresa ¿Viste? Ahí está ¿Qué piensas? ¡Pana! Vamos Espérate ¿Qué? No sé No me cabe muy bien La hueona Pero Viene Viene Pula Hay algo muy extraño Aquí No entiendo ¿Qué sucede? A ver ¿Me podría explicar ¿Qué sucede, señor? Es Isis Acaba de llegar Isis Biff no Es una referencia Cuando tenía como 15 años Me dijeron que sí Así que Hola Hola Cuénteme entonces Dentro de su nominación ¿Cómo se siente el día de hoy, señor encapuchado? Delantero Por si me preguntan Eh Bueno Yo me siento como Que en general Lo representan Gracias Sácate uno bueno Con los 200, man Bueno 16 años y medía 3 metros La verdad es que El Dylan siempre ha tenido 30 años Mintió muchos años Para evadir El servicio de impuestos internos Amparito con los 50 Muchas gracias Con Nin Liliax Con los 50 Muchas gracias Ahora tiene 34 Es como bien poca Porque Como que Por ejemplo Sacaron a un canal Que ya apareció Durante meses En televisión abierta Y eso creo que es como De revelación Un poco No mucho Así que yo Sí Criticando Don criticón Weón Criticando En todos los momentos Que puede Indirectamente vengo En representación De los verdaderos canales De revelación Como por ejemplo Críticas QLS Huérfano Producciones De Visas Ojo que El César Ustedes creen que el weón Llegó este año nomás weón El weón lleva años Weón Creo que es de los más viejos Que se De la generación de YouTube Antiguo El César es como De los pocos que quedan Es como El César es como El más antiguo que queda Con Heavy Finition Y después viene el Dylan Que como que se quedó Del 2016 Bonitas con los 50 Muchas gracias El Benito El Benito El Benito Aún hace videos Pero son como Para Creo que son Como weas Con producción Que hace como Para Para una productora Que también son revelación Anime mundial Yo también Yo no cuento Puede ser Lamentablemente Las nominaciones Son pocas Por eso tenemos ahí La casilla Para que todo el público Pueda votar Por su youtuber favorito Y pueda ser nominado También en estos Coca-Cola Awards Pero también el apoyo Para todos los que están Aquí se están sacando La música Tampoco hay que olvidar La cordialidad Dentro de todo Pero eso Si pudieran Hacer un poco más De indagaciones Para el próximo año Que no estaría para nada mal Tampoco estoy diciendo Que nominen Siempre canales pequeños Solamente canales Que de verdad Merezcan Ese reconocimiento Que se merecen Claro que sí Claro que sí Oye ¿Qué piensas De que ya Esta es nuestro segundo Coca-Cola Awards El año pasado Fue en la casa Coca-Cola Esta vez ya estamos Acá en el parque Intercomunal Con un tremendo evento ¿Cómo te hace sentir Toda la cercanidad Con la gente Y poder participar Este año con ellos también? ¿Por qué me mandaste Esta wea? ¿En qué momento Hiciste esto? Culiao ¿Por qué me mandaste Esta wea animal? ¿Aló? A ver Jare ¿En qué momento Hiciste esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto man? Homero ¿Dónde dejaste? ¡No sé! Me aburrí un día Y lo subí a Instagram Lo subí por 10 minutos Lo borré No sé cómo sigue vivo No meme Yo ni puta idea ¿Dónde dejaste el Creepy? Adentro mío Chuche tu madre ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Man ¿Por qué mandaste Esta wea? No lo comprendo Homero Se nota que igual Querían hacer lo mejor Que el año pasado Así que Se nota Gracias por la suscripción Debe 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 ¿Hablan o no? Ya 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 No Entramos de nuevo A Youtube Kids Nos vamos No Ya jugamos en esto Ya nos metimos acá Sería súper bien Felipe Araya Con su Muchas gracias Weón Weón Está súper linda Esta mina Bubba Bubba Con los 15 bits El buen se llama El usuario Simb Weón Hombre amigo Amparito muchas gracias Lo vemos Lo vemos No dura tanto Dura como 20 minutos El sabor de la música Bajo de los creadores De contenido Y premiarlos Por todo el esfuerzo Que realizan Para entretenernos Bienvenidos a la segunda edición De los Coca-Cola Awards 2016 A ver si era la mierda Como me acuerdo Wow 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 Compilación Vine 2016 De Vani La Caro La Caro La Caro era youtuber Me estoy weando La Caro era actriz Me cae muy bien weón Tenía un podcast de mana Con Alto Yoyo No sé por qué lo dejaron O sea No quiero que digan nada No quiero que digan Absolutamente nada weón El mota ¿Dónde está el mota? ¿Dónde está el mota? Puta El mota El motaro ¿Cuándo volverán Tú Lais Un mes Calmado ¿Dónde? ¿Dónde? Melodico Canal Random Panchoso Dego Boom Caro Cox Camilo Elso Danny Ride Pollo Castillo Tabata Pace Vime 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 Motaro Game Shiiiiiit Motarillo Le pueden mandar Le pueden mandar esta foto a Motaro Está en vivo ¿Está en vivo Motaro? Le quiero mandar esta weón Es que weón Demás que le da buenos recuerdos Culeados Demás que le pega la nostalgia La weón bacán Motaro ¿Dónde está Motaro? ¿No está Motaro? ¿No está Motaro? ¿Dónde está Motaro? ¿No aprendió Motaro? Flojo Flojo Flojazo, man Imagínate no estar en vivo Imagínate no estar en vivo A la una de la mañana Flojazo, man ¿Qué le pasa? Juan Pedro TV Crinch ¡Ey! ¡Ey! Ya descóndanse Weón, Lady Win Lady Win Era una de las mejores youtubers de Chile Se los juro, culiado No la simpeaba Me gustaba gilinamente su contenido Weón, les juro No la simpeaba Yo veía sus videos religiosamente Me encantaba, weón Era muy buena, weón Y espectacular Y B-Win Uuuh, te la voy a dar mano, weón No se podía ni sentar, culiado Por segundo año consecutivo Nos reunimos para premiar A los mejores creadores de contenidos de YouTube En estos momentos Estamos en vivo Así que arréglese, por favor Estamos en vivo Vía streaming Desde Club Meafeb Específicamente Desde el Parque Intercomunal Quiero agradecer al equipo de Google Que sin ellos Que sin ellos Esto no sería posible Ya lo que no es tryhard No, por qué ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me devuelvo, weón? ¿Qué hago? Por la concha de tu madre ¿Dónde era? ¿Aló? Ya, vamos, vamos Es un bingo Es un bingo, culiado Específicamente Fuerte la tómbula Intercomunal Quiero agradecer al equipo de Google YouTube Que sin ellos Esto no sería posible Es da visita Con los cinco, weón Mucha gracia, weón Destacar el rol de Coca-Cola Que ha sido súper importante Han apoyado muchísimo A los creadores de contenido Y empecemos Comencemos porque vamos A partir con la primera categoría Que va a ser presentada Por un hombre Que no le teme a nada Este hombre A ver si adivinan Ojo que en el video del 2006 Le chupé la tula de soda Dije que lo hizo muy bien Que lo único bueno Del evento ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Love con el dólar Buena cabros Si no saben Ayer fue el Coca-Cola Awards Un evento buta Conocido por ser muy mierda Y lo han hecho dos veces No sé cómo lo hicieron Para dejar tan mal a YouTube Chile, weón Muchas gracias Crystal Love Cállate No le teme A los juegos de terror Dicen por ahí Que es experto Matando zombies No sé yo, ¿ah? Dicen por ahí Experto en conquistar mujeres No sé, ¿ah? Conmigo no ha funcionado, ¿ah? No lo puedo creer No sé, pero yo Yo debo decir Debo admitir Que he escuchado por ahí Algo de Amigas de la infancia No sé, ¿ah? Ah, ya saben De qué estoy hablando Bueno No voy a decir nada más O si no Me van a retar Quiero dejar En este escenario A Soda ¿Qué comentario ¿Qué comentario ocurrió Hacía yo acá, eh? Dijo una wea así como Ya, llame a la Soda Como si fuera Cachureo Una wea así No me acuerdo Fue rara No, no Están Recuerdos No sé dónde está Soda ¿Puedes rellenar con algo? No sé dónde está Soda Puedes rellenar con algo Cringe Bueno Perdón, chicos Parece que Soda Está con una amiga de la infancia Todavía no llega Le aprovecho de decir Calma, calma Calma, calma Ya Soda Llamen a Soda, por favor Soda 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 Ya, pues Soda Apurate Tereles ubicado Aprovecho de decir Que estamos en vivo Vía streaming Es que literalmente Como cuando llamaban El tiburón En Cachureo, Juliado En losamor.cl Hola, ¿cómo están? Soda Soda ¿Cómo está el ánimo acá? Lo veo un poco flojo, ¿ah? Muy bien Me gusta el... Y creo que lo habían tenido Esperando así caleta de tiempo Entusiasmo que están acá Bueno, y esto fue como El Club Media Fest Por eso hay tanto niño Con la weaita De Fernan Floman Con la weaita de Luigi Vamos a llamar Porque era como El mismo día Que el Club Media Fest Entonces como que la gente Iba a ver a los youtubers famosos Los gringos No los gringos Nada que los españoles Y ahora era el Rubio Ya no aparece Aparece Vamos Soda 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 Todo el público Allá atrás Griten también Ya Pues griten Soda 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 Bueno Aprovecho de volver a decir Ah, acá está Y Soda Yo estaba muy tranquilo Tomándome una bebida Allá atrás Y de repente Te están llamando Sí Yo le dije Parece que estaba Con una amiga de la infancia Parece, no sé Bueno Lo dejo acá En este escenario Con A Soda Un aplauso por favor No le sumo la improvisación Weón Pero ¿saben qué? Es tan difícil Yo lo comprendo Weón Yo estaría peor Supongo Iván Reop Con los 100 bits Weón Yo ya estuve acá Bueno, no sé Ah, vamos a presentar A ver La primera categoría Esta noche Bueno, tarde O lo que sea Será presentada Por un tipo Que no le teme a nada Está hablando de mí Esto ya lo dijeron Antes que llegara yo A ver Esto no está preparado No sé Ya, ahora sí La primera categoría Es Callejeros Así que espero Que los chicos Estén listos adentro Yo creo que el problema Es que dejaron Que los youtubers Hicieran cosas Tenían que poner la cara Nomás Y gente Gente haciendo weas Que había estudiado Tenían que existir Tenían que estar ahí parados ¿Por qué los dejaron hablar? Yo que dijeron igual ¿Qué dice acá? Porque dice Creo que no soy tan valiente Como dice ¿Qué es esta mierda? A ver Gracias Ninly A ver Que sabes que no entiendo nada Hoy es entrado Como un coco le grande Con la moto amarilla Ahí de pan Llaman de atrás Cuando que Mira Les voy a leer lo que dice acá Porque yo no entiendo nada Si a ustedes les pasa una tarjeta Y dice Cuando quieres andar piola Estos tipos son especialistas En pillar a cualquiera Captura lo mejor Y más insulto Que sube en las calles Estoy presentando A los chicos De la categoría callejeros Los nominados Entonces para mejor canal callejeros Son Ahí cuando digo son Se supone que sale algo Eso La vida del desvelado Está hablando alguien Al fondo ¿Escuchan? Están paqueando a alguien Tan sorrón perrito Fabio Towers Están como peleando De fondo Y nominado Dice Taco cultural ¿Ese es el mosca o no? Era el mosca De Panagon Así que Se supone que ahora Me tienen que traer una tarjeta Donde yo tengo que decir Ganador O algo así Acá estaba yo Cristiancito 16 años En la pieza Fermentándome Fermentándome Y viendo esta wea Así como Se viene Se viene una crítica Aquí rompo todo Y al final subí un video de mierda No rompí nada No Parece que el ganador Lo elegimos de aplauso ¿Cómo funciona esto gente? ¿Por qué me dejan en el escenario así? ¿Y cómo sé quién ganó yo? ¿Por qué me dejan acá? Me retiro ¿Qué no sé qué hacer? No quiero esta responsabilidad horrible Se escucha a un weón Explicando cómo es Soda Y que se anda pelando Callao De verdad Espera Me perdí Ahí está El ganador Mentira El weón irresponsable Weón no hay que ver ¿Cómo que el weón irresponsable? Weón Si te llaman a un escenario Y te dicen Weón no te dicen nada Y te llaman así como Ni siquiera sabía que tenía que entrar Nadie le había dicho nada Y la organización estaba mal Digo está bien Sí, cringe la weón Pero estaba trabajando con lo que tenía Que era absolutamente nada Horrible Nada Ya Yo necesito ayuda Por favor A mí que los organizadores creyeron que Iban a animar tan bien como aparecer los videos Como si no necesitaban preparación Para estar en un escenario Pensaron que había en corte En vivo ¿Qué? No saben nada que los youtubers Graban el video como 10 veces Antes de subirlo Así que Graban un video de 10 minutos En 2 horas, curiado Así A puros cortes, curiado Ya Ok Entonces dijimos Entre Desvelado Taco Cultural Don Fabio Towers Y Nitán Zorrón El ganador de la categoría Y por quienes ustedes votaron en sus casas Y que les pidió votos Y les rogó votos Por favor Que pase este escenario Don Diego Jerez Nitán Zorrón Bueno, lo tengo pendiente Porque ahora podemos dar un mejor premio Supongo La última vez fue Estúpido improvisado Y fue una mierda Ahora le podemos hacer de Panagón También hay que llamarlo Porque no está Esto es un desorden Aquí, aquí Cualquiera Culiado Pensé que había visto Lucho Venta Que iba al pico de 2 segundos ¿Dónde está Zorrón? Este estributo Bueno, en este momento Este estributo es muy chileno Culiado La gente de otros países Debe estar más incómoda Que la estributo Gente, lo siento Lo siento mucho, güey El 30% Que es de otros países De este canal, man Lo siento mucho Fallo, tienen el cariño De la gente Dicen por ahí Al agua, Diego Ya, el siguiente Entonces Desvelado, por favor Pasa A recibir su premio Uy, esto está aquí Al lote ¿Dónde está Diego? Zorrón ¡Diego! 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 Murió, Diego Ah, no Me dicen por interno Que ganó Que ganó Por 12 votos ¿A quién? Ya, Soda Retírate No importa Sí, me voy ¿A quién? Perdió el premio Fajaja 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 Que paja Evento de mierda, man Ahora me acuerdo Porque le hizo una crítica Lo siento zorrón Que lo perdiste Que paja, güey No importa Bueno Weón, me pegué tan fuerte Que pausé el video Ay Esto está Hace demasiado calor En este momento Tienen calor ¿O no? No escucho Y por qué no nominaron A Cristian Goste El mejor youtuber De criticas del mundo Porque Porque tenía 10.000 subs Porque Literal Tenía 10.000 subs Y 5.000 visitas Por video Y aprovechando Y hablando de Coca-Cola Los invito a descargar Coca-Cola for me Si lo descargan ¿Está el Motaro? Hola Motaro Hola Motaro ¿Cómo estás Motaro? El Motaro estaba acá Pueyón Motaro ¿Estáis pa' un Discord? ¿Para que me contéis Cómo era de mierda esto? ¿Tú? ¿Demás que estaba ya ahí? Si estuviste nominado Pueyón Sorpresas Así que descarguen La aplicación Coca-Cola for me Atentos Para estos premios Vamos a seguir Viene Motaro Viene Motaranga Voy a ver conmigo Y se... Oh La cámara Hermano Siempre queda Pal pico la cámara No puedo quedar así Como bello No puedo quedar así Como No puedo quedar así No puedo quedar así Como Freeza Así como Cámara de mierda Le pegué Le pegué Le pegué al escritorio Acabo de liguear algo Lo siento mucho ¿Dónde está? Motarangas Estoy en chill No, estoy en vivo Así que venga nomás Voy a estar transmitiendo La pantalla Y para que venga Y no me escurrió Motaro Venga Motaro Compartiendo pantalla Estoy Motaro T Categoría Así de rápido Esto es la cosa Para la siguiente categoría Motaro Juegos Aquí viene Yo sinceramente Lo he escuchado En YouTube Y cantan Pero súper súper bien Esta dupla Es una pareja De hermanos ¿Cómo? Cantan súper bien El año pasado Estuvieron nominados Y en el día de hoy No lo hace tan mal Lady Win No lo hace tan mal Así que Dejo en este escenario A Los hermanos Kevin Y Carla Un aplauso por favor En qué momento El stream Se transformó En un analizando El Coca-Cola Awards Pero me gusta Cristian Epico Esto es lo que pasa Cuando no tengo Puta idea De lo que es mi stream Alonso Muchas gracias Esto es lo que pasa Cuando llegamos Con cero contenido Y salimos con 10% Motaro ¿Cómo estás Motaro? Oye ¿Te escucháis bien? Qué mal Es que lo arreglé Lo arreglé Le puse ahí Le puse más volumen Eso es todo Hermano Se te escucha Le viene en disco Ahora Gracias Antes se te escuchaba Re mal Con ese mic ¿Y por qué no me decía ¿Por qué no me decía Se te escucha Como el hoyo? Ah güey No Gastaste cuánta plata En el micrófono Se te escucha Como el pico Tanto que Mal amigo Tanto te costaba Hermano Escuchaste Terno épico Que yo ya estaba En la radio Motaro Motaro Mira Motaro Dime la verdad Espera Calma Le puedes decir Motaro Que me diga Let's go ¿Qué onda hermano? Let's go Let's go No somos humanos No somos máquinas De decir nuestra frase Motaro 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 Dime una cosa ¿Tú estuviste acá? ¿O no? Sí, sí, sí ¿Qué tan incómodo fue? ¿Fue horrible? Sí, fue nefasto La verdad Fue nefasto hermano Sobre todo Las entrevistas Era como que ¿Qué se hablaba Entre los youtubers De ahí? Mira yo no soy Mucho de toxiquiar Y hablé repoco Con las personas Que están ahí Porque nadie se hablaba Con nadie casi Pero sin decir Sin decir nombres ¿Qué se murmuraba? ¿Qué se murmuraba? ¿Pero en qué? ¿Qué se murmuraba? Pero tienen un poco ¿De qué? Así como Hay algún personaje Que dijo así Oye la hueá mierda Oye la hueá mierda Puta la hueá mala Culeado Que ganas de no salir Nunca más de la casa La gente en verdad No estaba toxiqueando Así como Sobre el evento En ese momento Pero sí Sí se quejaban Como de De lo O sea Por ejemplo Estábamos todos Terribles Encerrados en un lugar Y hacía mucha calor Ese día Sobre todo La gente estaba toda al sol Y algunos hablaban Sobre que la gente Estaba toda para el sol Así Ese día Hacía mucha 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 calor Tan nefasto Entonces Me está diciendo Que Coca-Cola Mató a toda esa gente Toda esta gente Del público Murió Yo literal Yo no entiendo Yo no hubiese podido Estar ahí en el público Mirando un show Lo nefasto que estaba El sol hermano Es que además que Había gente Del público Que sí Así como Puta la hueá mala Me voy Pesco a mi hijo Nunca más lo dejo Meterse a YouTube Le corto el internet Que esta mierda Es que sabéis que No entiendo Por qué mezclaron Un show Porque habían hartos niños En verdad hermano Habían hartos niños Y de repente Subían y dejaban La cagaban en el escenario Es que era Es que según yo Estaba como con la hueá Del club media Facebook Estaba como cruzado Pero por qué ponen Un clenox Lo critica Yo no estoy criticando Nada Estoy diciendo la verdad Está diciendo Puro factor El amigo Mota Chad Yo creo que lo mejor De ese evento hermano Fue Lo que comí Estaba buena la comida Comía de pana Tenían como unos bollitos Así Unas masitas Con algo adentro No sé de qué eran Con carne y todo Estaban buenos Claro Como unas mini hamburguesitas Claramente el organizador De la hueá No tuvo nada que ver Con la comida Si la hueá Estaban buenas No Yo creo que la comida Yo la encontré de pana Me tomé sus buenas comidas O sea Me tomé unas bebidas Por ahí Y comí de pana Que yo creo que fue lo mejor Que pasó ahí Motaro Te tengo que seguir viéndolo Y lo analizamos Si 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 Vámonos Si yo estaba viéndolo contigo Estaba cagada la risa Hola hola ¿Cómo están? ¿Quién habló ahí? Espero que todos estén muy bien ¿Quién es? A ver Bueno Estamos muy felices De la invitación Para nominar A Mejor canal revelación Me gusta que está Ahí a tantos calentos Juntos En este lugar ¿O no Carla? Si la verdad Que con Kevin Estamos juntos Dijo talento Es solo un chiste Char Hermano De estar hoy aquí ¿Qué vas a votar? Tú sabes lo que era Cáchate que en un momento Tuvimos que ir allá Porque iban a llamar a la gente A los ganadores Al escenario Ya No sé si Yo creo que ya viste esa parte O sea cuando presentaron A los ganadores Lo que estaba viendo recién Pero no sé cuántos han presentado ya No tengo idea Cuántos han avanzado No nada Recién empezó Llamar a Nitanzo Roni No estaba 5 minutos de stream Ya pues cuando estaba nombrando Y tuvimos que ir a ese lugar Me acuerdo que En una van Nos fuimos hermano Saturadísimo Era una van Y adentro de esa van hermano Iban Llenísimas Llenísimas Saturáte lo juro Hacía mucha calor Llenísimas Y la llenaron Mal Y tuvimos que Onda Como que nos sacaron De ese lugar Y puta la van Después se cerró Yo tenía un video Esta Esta palabra hermano No secuestraron No se dieron cuenta Gabo Muchas gracias Había algún youtuber Que quedaron abajo De la van ¿Cachai? Y como que la gente Había tanta gente Se los comió Así literal Desapareció Me acuerdo que a Lucía Lo dejaron abajo De la van Porque Cayeros dijo Que iban muy pesados Lo dejaron abajo Y como que Lo bajaron a la mitad Del camino De donde íbamos Pero lo dejaron ahí Para que lo mataran Nomás Y como Te volquen Te lo juro Que fue Fue muy penita Porque lo bajó El caballero Y la van Le dijo Sabes que Tenés que bajarte Y la cuestión Y alguien De unas niñas Que estaban ahí Se puso a pelear Con el Con el Chofer Y toda la cosa Porque Lucía Lo dejaron abajo Y cachate Que la gente Se lo trajo Bueno Había mucha gente Ahí Pero por eso Lucía Se toma descansos De un año Quedo traumado Por esa mierda No sabe que hacer Eh espera Muchas gracias A Lucía El de típico chileno En Julandia Con los mil Vids Con chetumales Muchas gracias Man Estar premiados El día de hoy Que han partido Con pequeñas ideas Y que hoy Tienen canales Muy muy visitados Gracias al esfuerzo Que hacen Así que Han incrementado Su canal De una manera Increíble Los suscriptores Ustedes mismos Recruyendo sus videos Así que Vamos con los nominados Acá está YouTube O no Canal revelación No sé Ni me acuerdo En qué sección está Shit Boys No 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 Deja 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 ¿Qué es eso? ¿Aló? ¿Truel of show? Chocolete Tremil sub ¿Aló? Es falso No, espérate No, bo Quizás el loco Eliminó el canal No sé si Pituto ¿Cómo? No creo hermano Si yo tampoco No sé por qué Me nominaron a mí ¿Tenías conexiones? Julián No nominaste ¿Modado? ¡Bravo! Estos son los nominados No, yo no tuve ninguna Bueno, y vamos a dar el ganador A mí un loco Me habló por Facebook Random Y me dijo Oye El ganador De la categoría No me acuerdo ni quién era Mejor canal revelación Es Elon Queen Así que nos debe haber Mandado un video De saludo Para que pueda Chad, quiero Chad, quiero que se callen Quiero que se callen La boca Dirigirles a todos sus fans Yo me voy de acá 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 Me da mucho miedo Hola Chad Hola Chad, ¿cómo estás? Así que si es que lo están viendo Y ojalá que lo lleguen a ver Muchas, muchas gracias Por haber votado Y haberme dado Este premio Chad, me voy a sacar el audífono Porque si no La cintia me reta Son lo mejor Muchas gracias Por ver Mis videos Quería pedir disculpas Por no estar Hoy en la ceremonia Pero me encuentro Ahora en México De hecho acá Tengo unos nachitos Que están muy buenos Buenamota ¿Cómo andáis? ¿Ten dicen? ¿Quién dijo eso? El David Esu Hola David Esu ¿Bien hermanito? Hola Me duele un poco la cabeza Nomás de eso Pero es natural de mí Nada, si tú siempre Si la gente sabe Me imagino Don Thomas Con los 50 Muchas gracias Con Jares Con los 50 Muchas gracias Con Chocorron Con los muchas gracias Molesta mucho la pancha Por eso le duele la cabeza Siempre La pancha Que puro que molesta Puro que molesta Esa mujer Pura que molesta Esa mujer Es rejadísimo La pancha Cristian Oye la mina También lo hagan ustedes Cristian Goss El amigo delantero Atentamente Y no un queen Mancaide Y en este momento Desde el pasado Quiero decir al futuro Que ojalá De verdad Que estén viendo este video Y eso Ojalá poder celebrar Después cuando vuelva a Chile Un besito Los amo mucho Y sigan haciendo Esas cosas Que los hacen felices ¿Si? No los ama No la escuchen Ningún influencer lo ama Eso no existe Chao ¿Aquí sale la ilonca? No Acaba de mandar el video De México Ah chucha No pero me refiero Al videito Cantando ¿no? Muay Dije eso Porque la mina Le dijo eso Al Christian Chad Si saben Oye Muay Este es Coco hablando Ah no el Muay Gente nueva Que está llegando Hola hola De nuevo ¿Cómo están? Bueno Vamos a hacer esto Bien rápido Vamos a partir al tiro Con la tercera categoría Donde le presentarán Dos bellísimas mujeres Voy a ver si usted adivina Quienes son Dos bellísimas mujeres A ver adivina Voy a hacer pista La primera pista Dos bellísimas mujeres Legalmente no puedo responder La Cintia está en el chat No puedo responder Ya pues adivina ¿Quién es? Kata Alonso Con los 50 Dos bellísimas mujeres Se adivina a ver Dale pues Christian Adivina ¿Quién es? Será No va a estar a Cintia Me va a matar Basta Hermano ¿Quién era? Será Camilita el gnomo Con ¿Ya? Con la tabata Porque son como dos ¿O no? Siempre estaban juntos No sé Yo no recuerdo esto Yo creo que en este momento Estaba adentro Una cúpula Que está como para allá Para atrás Mira No sé si se ve aquí En la cámara Allá donde están Esos banderines rojos ¿Ya es? Un poquito más para allá Para la derecha Hay una cúpula Estaba toda la gente ahí Ahí te tenían encerrado Ahí está encerrado Comiendo de pana Bueno no se diga más No se diga más Y quiero dejar En este escenario A Soa Ah no pero ¿Qué? Hola Aló 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 Valentina Viagra Un aplauso por favor Valentina Contes Era acá la Valentina Igual Pero yo lo odiaba Yo de verdad que lo odiaba En esos tiempos No sé si se acuerdan Chat que yo era como Oye ¿Cómo andar haciendo Tuerga en todos los videos Esa hueá no se hace Esa hueá no se hace ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo andar moviendo El poto en todos los videos ¿Cómo vas a ver? ¿Qué onda? Valentina Viagra Chat cállense Están inmaduros Chat Poto Chat ¿Poto? Chat caca Estamos en algo serio Estamos en algo serio Hoy estamos en un evento Muy serio ¿Qué les pasa? Además yo ya he dicho Muchas veces Nosotras partimos Siendo amigas Partimos siendo amigas ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Qué pasa? Muay Tú decías Muay la raja Es su gracia Muay ¿Querés venir a la llamada Mejor cureado? ¿Estás jugando contra Viendo la hueá? ¿Estás? ¿Las rías somos? Mejores amigas Mejores amigas Oye Me dejaste las piensas Ya Bueno Bueno Voy a decir esto Ya Lo que me encanta de YouTube Es que es como una biblioteca móvil Donde puedes encontrar Todo lo que quieras Y cuando sea Desde cómo copiar en una prueba Conocer lugares increíbles para comer Ya Incluso cómo armar tu propio cargador de celular Bienvenido a Doctor Interesante Incluso si no quieres nada de eso Sin no reírte de cualquier cosa También puedes pasar un buen momento Con alguno de los siguientes youtubers Hola Chat se lo aprendió parece Hola Muay Hola Muay Hola Muay La que mueve la raja Era su gracia Ya 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 Tenía 17 años Ahora soy un hombre De 22 años Pago mis impuestos Soy responsable Tengo mi familia Tengo mi ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Chutubare Dime Nacho Soy fan de Pokémon Juan Pedro TV ¿Cómo están futuras leyendas? ¿Tiene que tú? La weá saturada culiao No escuchaba nada No escuchaba súper fuerte Aló Aló Está cargando Está cargando las texturas La weá Ahí está No es meográfico Y ahora tiene que llegar El sobre Con el ganador ¿Dónde está el sobre Por favor? O si no me lo quedo yo Yo tenía el show La weá organizada Me lo quedo yo Está bonito Está muy bonito Después nos agarraron A pelear No, no creo Bueno Yo creo que eso lo ve No hablaron más De la weá por vergüenza Quiero decir tú Quiero saber Al mismo tiempo Uno Dos Tres ¡Dime Nacho! ¿Qué son músicas? Gracias por prender Gracias Cata Con los 100 beats Muchas gracias weón Oh Christian Escucha esta weá ¿Qué dice? Dime Nacho Por favor ¿Qué dice? A ver A ver Chicos Estoy más emocionado Que la cresta De verdad Se los juro Oigan De verdad Yo creo que lo que más Me impacta de todo esto Es que A pesar de que Bueno La mayoría ya sabe Que el canal de la aventura De Sofía se acabó La Sofía Decidió estudiar teatro Los otros chicos También Tomi 11 Tomi 11 tenía un año Y un feto No existía quizás Y me han cariñado tanto Que me sigan apoyando Y que este año Gane con mi canal Yo creo que Estoy para cagar Estoy para cagar de verdad Lo que sí quiero hacer De verdad Es por favor Que suba La Coti Y Fabito ¿Ya? La mayoría Tal vez no los conoce Pero yo Les quiero dar Un especial agradecimiento A Fabito Por ser el segundo editor Del canal Turrida y yo sufro Un aplauso para este hombre Él es Él es Uno de los que hace Que se me contraiga el ano En los videos Y a la Coti Que ha estado este año Incluso Dejó su carrera Solamente para estar Un año motivándose full Pero con los vincos Todos tienen dos años ¿Aló? En Youtube Así que por favor Un aplauso gigante A la Coti Que no se le olvide Coti 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 Ya chicos Mira con un niño ¿Quién es ese niño? ¿A dónde? Mire Tío Dignan ¿Cómo se fue Dignan? Mucha junta con él No, pero ¿Ya dónde estaban? Un año motivándose full En Youtube Así que por favor Un aplauso gigante A la Coti Que no se le olvide Coti 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 Ustedes lo hicieron posible Y yo lo único Que les puedo prometer Es que voy a seguir No puede ser el César Güey le estamos diciendo Somos amigos De estos culiados Es verdad El César Me voy a confirmar Por favor Que no nos creen No lo es No lo es El César Estoy siendo un Un hombre Todos los días de mi vida Los amo Muchas gracias Y de verdad Estoy cumpliendo un sueño Solamente gracias a ustedes Los quiero mucho Estoy más contento Que la chucha Oh si Eran otros tiempos Dijo su frase Era otro chile Dijo su frase Dijo su frase Me cae bien Sigue el Nacho Oh si O 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 si Buena Cristian Mándele un saludo A Don Moe GR de mi parte Paquete Las apuestas Pelao Menor que 3 Dale 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 Oh Me humo Conche Tu madre Qué asco Johan Con los 50 Muchas gracias Con salud Vamos ahí De parte Johan Bueno chicos Por fin apareció Ni tan zorrón Que se había desaparecido Ven para acá Diego ¿Querés por favor? Oye Desubicado Dejaste votar Tus sorreakers Toma Lleva aplauso Por favor Oye Buena Muchas gracias Andaba por allá Andaba por allá Me ha perdido ¿Cuál es la frase Del Ni tan zorrón Ni tan zorrón Ni tan zorrón Ni tan zorrón No es Sí Vamos a cuelir Una viejita En la calle Sí Vamos a acosar mujer En la calle Yo no voté 10.000 likes 10.000 likes 10.000 likes A acosada mujer En la calle ¿Qué hace ahora Nitán zorrón? Ahora es stream Lo mismo Pero el tiktok No güey A una cosa Mujer En la calle Pero todo el resto Lo votaron ustedes Así que Muchas muchas gracias Los quiero un montón El premio suyo Cabros Grandes Rangers Ganamos Muchas gracias Diego Puedes irte si quieres Suena atrás Tienen la zorra ¿Por qué suena algo así? Oye Corte La que voy a dejarme No Es que están peleando Están peleando Todo el rato En el fondo Cállense Cállense No saben mutear micrófonos Son hueones El buen de audio Está en práctica El culiado sabía conectarlo Nuestro siguiente invitado Es un misterio No sea Dicen por ahí Que tiene el mejor trabajo Del mundo Yo sinceramente Debo admitir Que según yo No hacen nada Tiene el medio cargo Pero no hacen nada Ya mejor no es Es como que ese bugueo Lo hay Nada más Se tiene nada por todo Es un SCP Es un SCP Es un SCP Es un SCP rápida El Admin la te veo Sin querer Espérate ¿Dónde estabas? A ver Por ahí Por aquí Por aquí Ya mejor no voy a decir Nada más O si no me van a pegar Por ahí ¿Qué hueá ya no pasó? En este escenario Seguirá una prueba Aún no pasa Espérate ¿Te cuesta un secreto? Dime Yo soy amigo personal Me van a pegar por ahí Quiero dejar En este escenario ¿Verdad? Deja Vicepresidente De Coca-Cola Un aplauso por favor Por aquí Hola Hola ¿Cómo están? Ya esto lo vamos a esquiviar Porque ¿Qué? ¿Qué? Sí conchetumada Qué hueá ¿Qué hueá? Los Coca-Cola Awards ¿Importó? Eh, nada Bueno, como ustedes saben Soy el Benja ¿Qué pasó? ¿Quién Coca-Cola? 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 Soy influencer Hola niños Coca-Cola ¿Quién Coca-Cola? ¿Quién Coca-Cola? ¿Quién Coca-Cola? ¡Suscracia a ese! ¡Suscracia a ese! Vaya a trabajar en tu gran cargo En mi gran cargo misterioso Al Dylan lo metieron en las mismas condiciones que al GOAT del 2015 Como que huelearon tanto que lo tuvieron que meter ¿O no? ¿Qué pasó? Permiso Es el... ¡Charlie Labs! ¡Buena! ¡Un aplauso de nuevo, por favor! Bueno ¿Qué no es estar en el juego? Charlie Labs era el único que tenía contenido Porque era un buen que sabía de su contenido y hacía las meas Era bueno el Charlie, buen Era bueno el Charlie Ese día conversé con el Charlie El man enterleó buena onda Habló de la ciencia, dijo que iba a ir a la luna Se acercó y me dijo que íbamos a hacer un viaje a la NASA pronto Erick Sánchez ¿Aprendiste el micrófono? ¡Arriba! ¡A una dupla de hermanos! ¡Selibot! Pero Juan sigue presentando de fondo Está la caga Juan, qué evento de vida ¿Qué pasa? Y su chelita ahí atrás de pana ¿Un voto de dónde? De acá Que salga Fernanfloo Que salga Fernanfloo ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Ahora no votaron? ¿Nayko? ¿Pudí? ¿Un poco? ¿No la hiciste ir a la? ¡Oh! Dijeron ¡Nayko! ¡Nayko! ¡Sus! ¡Nayko! ¡Sus! ¡Sus! De nuevo ya Suspicio ¿Qué pasa? El otro día me puse a investigar el pasado del Mota Y no encontré Mota Games ¿Qué pasó realmente? Ah, güey, no Mota Games es el canal del Mota Le cambié el nombre ¿O no? Mota Games es Mota Es lo mismo Checho Jara, muchas gracias con los 50, man ¿De dónde? ¿Se es más profesional, por favor? ¿Dónde creen que te fue? 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 Ahí, ya ¡Déjalo ahí! El refrijo de la botella está en la cara del Nayko, güey Hola, somos High Definition God ¡Hola! ¡Ey, que brusalló mujer! 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 ¡Cambió la tele! ¡Cambién! ¡Ya, para corte otra vez, güey! No, perdón, cortala Te cagas Ya, de nuevo Bueno, somos High Definition God ¡Hola! El Niko sería más joven que los otros ¿Cómo están? Y era más viejo que los demás ¡Te la Lescott! Como no estamos presentes en Chile Va, que nada, para agradecer su apoyo Y dedicación a hacer clic Dedicación No, gracias por el apoyo de la gente ¡Culeado! Es que me arrepiento, güey A mí el Holly me había invitado al eventito Y yo no pude Que era un guasito de Linares Era un guasito de Linares ¡Hola, concha, tu madre! ¡Gracias a ustedes! ¡Truco! Así que Tenés que haber ido, güey ¡La cagé, güeyón! Ahora no se pueden repetir esos momentos, Juliado Vamos a volver a hacer ¡Hola, concha, tu madre! Vamos a ver luego Y, de nuevo, gracias por el premio Muchas gracias Hay un papel ahí que está molestando Ahí ¿En serio? A ver Bájalo, bájalo ¡Lo bajo, lo bajo! ¿Qué dice la ita ahí? ¿Entero qué? ¡Ay, bendito! Nunca he podido repetir ¿Qué estaban juntos a hacer? ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Nos vemos, chiquillos! ¡Gracias por el premio! ¡Mua! Güey, me da pena ¿Te da pena? ¿Te da nostalgia? Sí, me da nostalgia Recordar que yo oía el God así Después del colegio Sí, güey Qué agano, güey Los videos de Garry's Mod Eran de pana, culiado Todos los videos de Garry's Mod Eran buenos, güey O ver Minecraft, sí Güey, güey Qué hueá más buena ¿Era de infancia esa? Sí Era de infancia Yo veía a Moeijer ¡No! ¿Qué? ¿No veía a Christian Goz? ¡Por favor! No, ese Uy, tenía cuatro videos ¡Qué tiempos de mierda, güey! ¡Hijo de puta! Como le estaba diciendo antes Quiero presentar Volver a presentar Y nadie me pescaba No sé, yo me peleaba solo Nadie me pescaba Vos te metí de comentar, güey ¿No? Así como Una vez le comenté al desvelado Que lo encontraba decadente El 2016 De pesado, no Me metí y le dije Una güey re pesada Es que era una mierda Tan pesada, güey ¿De manera? No, era como el top comentario Es que güey Era tan pesado Era tan pesado, güey Después, tiempo después Hablamos con el desvelado En llamada Me sentía tan incómodo También le tuiteaba Ahí a Don Toya Que lo odiaba ¿Qué volás? Para llamar la atención No sé Estaba lleno de odio ¿De verdad? Estaba lleno de odio ¿Por qué? Calmao, calmao, calmao Que duraron Checho, Jara Muchas gracias Con los 50, güey Sáquate uno, güey Con los 100,000 Muchas gracias, güey Jara es con los 95, güey Antofag Con los 50, güey ¿Alguien me puede explicar Por qué el Naiko se fue al GOT? No sé ¿Sabes que no sé, güey? Como que pelearon Por temas de ego Creo que temas de Mira, te explico Lore Javi Finition tenía un grupo Y el Naiko tenía un grupo Y el Naiko quería streamear Con el grupo Y como que de repente Querían ser solistas Pero el GOT tenía Como una güey De que los amigos Era muy raro eso Los amigos del Está bien esto que estoy diciendo, ¿no? Javi Finition tenía una güey De que sus amigos No podían tener un canal propio Abusivo No me gusta Estúpidamente mal Cringe Bastante cringe Ahora que lo piensan Muy cringe Pero Ya pasó bastante tiempo, güey Y creo que por eso se pelearon, güey En todo caso Yo nunca encontré mal Lo del Naiko Quería ser su güey solo Y no lo dejaron Y fue bastante cringe No, si lo hizo Lo hizo igual, no No, no lo veían así como Bueno, eso era o no, güey Si no era Ya no me güey Tampoco Oye, pero con chico Así es lo que me acuerdo Nomás, güey No, porque te estoy diciendo Que pasaba que Si lo hacían No le sé Si lo hacían El güey tenía que estar Como fuera del grupo No podía estar dentro del grupo Es que esa güey es Para el pico, güey Sí Es como si le dijéramos Al Mitrox Oye, culiao Tú prendías stream Te matamos, culiao Oye, oye Dejate güeyar, güey O sea, es que 80% de lo que ganáis Dámelo Ey No surjas No surja mierda ¿Cómo se te ocurre surgir? ¿Qué te pasa? No era eso Yo soy amigo de HolyFu Lo tengo en Instagram De mi amigo personal Un aplauso, por favor Fax No era así Mira, algún loremaster Alguien del chat Que quiera venir a explicar No, estoy güeyando No, ey, ey No, no Oye, no, chico Niko se perió con Jaime Seguiría a llevar al Nico Con su grupo de otro amigo Y a Lesslie Que va a sacar al Jaime Tres meses Ah, era literalmente El impostor Referencia a Mobus Era Sass David Jack Boy Con los tres meses Muchas gracias, güeyón ¿Dejamos el temita? Hasta luego Se canta de pan este pase Sí, es muy bacano El X What's on a mind ¿Viste la portada De álbum Del Kevin? Que era como que Estaba cumiado Con brillantina Sí, recuerdo ¿Alguien tiene la foto? Sí Hablamos su tiempo Prescarcha ¿Te puedo decir algo? Tener el polero de YouTube A mí cuando yo Vía esa güey Era cringe Andar con una Tu polera de YouTube En los eventos Así El logo de YouTube Y tu canal así Escrito como en una imprenta Pulea que encontraste Me daba cringe No, por eso Era para promocionar Nomás Era un otro fiel Pero me daba cringe Ese tiempo Moai, mira Te dicen algo Por mis bits Te voy a dar más bits Que al Cristian Porque no te tiró Un fantasma Moai, te voy a dar más bits Que al Cristian Porque a ti no te ocurrió Un fantasma Bueno, pero mira Al final del día Salí ganando yo Con esa transacción Mira, prefiero tener Esa experiencia Que tus bits No te voy a mentir De eso No te voy a mentir No lo cambiaría por nada ¿Qué es esto? Ah, sí Mira esa güey Hijo, moai Con caca de gato Con chetumare Moai, gr Oh, shit Hecho de caca de gato ¿Por qué me emociona Que diga tu nombre? ¿Aló? ¿Me emociona? Yo me emocioné Yo me emocioné, culiao Somos tan chupatula ¿Qué es esto? ¿Aló? Yo amo el Hollywood Es que es como Si el país dijera Es que es la infancia De uno, culiao Es muy raro Bueno, hoy día Ayer le copié Joder, ayer te copié El contenido, culiao Lo siento Vi tu stream Que estabas viendo Esta güeya Y dije, ya Vamos, culiao Vi los mismos videos Que tú Muchas gracias Bueno, hoy día Me paso también A ver qué puedo robar Oh, pero El joder Está cantando la canción De Coca-Cola Increíble Canta bonito igual Veo bacán Es que cuidado Imagínate escuchar Una canción de un comercial En un concierto Claro que sí Así que ya vimos Su agradecimiento Un fuerte aplauso Para Lilonka también Yo decía antes Puta que me cae mal Lilonka ganó La categoría música Claro, no pudo estar aquí Lamentablemente con nosotros El día de hoy Pero les dejó Ese tremendo video Bonito para todos ustedes ¿Cuál? Másle todos sus agradecimientos Por haberla No, lo vimos Ah Así que ahora sí Vamos a dar El ganador De la categoría Canal de revelación Así que vamos a ver A los nominados Nuevamente Pero buen ¿Por qué está tan fuerte? La hueá estúpida Culeado Salto uno bueno Con los siempre Y muchas gracias Cabros que amen el God Me hace querer donarle la vida Amo al God Amo al God Amo al God Amo mucho Juanila Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas ¿Cómo están? ¿Están? ¿Qué pasa? Oh, esto fue lo que nos dijeron Me acuerdo de las pendejas Haciendo historias En Wattpad Wea cringe Me acuerdo de las pendejas Haciendo historias En Wattpad Aún lo hacen Con todos los youtubers ¿He visto unas del Moai, weón? No sé Me las leí todas, culiado Me he visto unas del Moai Brigia, weón Los awards de 2016 Y lo entretenido De todo esto Es que me he dado cuenta Que justo en uno Especial Gritotol Ahora todos esos canales Están muertos Fíjate que es el ciclo de la vida Es el ciclo de la vida 9 Internet es eterno El Moai En algún momento Va a ser relevante Igual yo Esa es la verdad Motao no Motao va a triunfar Motao va a tener 10 millones de sub Y lo vamos a ver Y le vamos a pedir dinero Para poder mantener Noguer Sí Qué buenos pronósticos Ya sé quién es el ganador Ya sé quién es Gracias, wey Que no diga eso, mío Así Afuera del patio Comía, limpiando Uno Sí Y le van a decir ¿Usted era del canal? Sí Sí, culiao Uno ahí Atendiendo de pana Oye, tú erías El mojero, ¿no? Yo veía tus videos De pana, culiao Yo veía tus videos Yo te amaba ¿Me podés dar un cuarto de libra, culiao? Weón Una foto Con la bandeja llorando Para la caja Sí, con el pico Ganó el dance Un aplauso Un aplauso Para Dense Para acá Felicitaciones Para todos los Un aplauso Un aplauso Y un fuerte aplauso Para the dance Un chico forzado Con millones de canales Y que lo ha hecho maravilloso Te tengo esto Ahí está, ahí está Dale, dale Muchas gracias No me lo esperaba ¿Cómo te sientes? ¿Algunas palabras? Eh Mucha Muy agradecido Y no sé Oye, mi hijita Vamos al cerro Soy Michael Gerson Espera, espera 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 Qué tierno Me acuerdo Me acuerdo Del dibujo del monito Que hacía flu, flu, flu Lo puse en el directo Yo me acuerdo Y tenía como Tenía como Tenía como cincuenta Viverla, güey Porque la dejé como Como de ore Sí ¿Es muteado? ¿Es muteado? Shanks Blacks Con los cincuenta Cindy con los cincuenta Igual, mucha gracia, güey Soy vocal de mes Y mañana tengo que levantarme temprano Así que me voy Sí, lo siento mucho, güey No, esta es que me donaron Espera Está bien que sean mis amigos Pero si me dan dinero Es más importante Lo siento mucho No te voy a mentir No estaba preparado para esto Pero no, muy agradecido Se cortó la cámara Increíble Es que no Es que ellos sabían No querían dar más tiempo de Canal rando Y la música de fondo ¿Qué le pasó, güey? No sé No puede decir ¿Qué pasa? Ahí en el premio Sí Ya, eso, chiquillos Muy agradecidos Muy agradecidos de todos De verdad, de corazón Y a seguirle dando Y eso Estoy nervioso Cóndense, güey Cóndense, güey Cóndense, güey Cóndense, güey Que por favor, güey Aléjense el cero, güey No, no, no No, no, no Eso Muchos saludos a todos Puedes llorar si quieres ¿Cómo? Puedes llorar si quieres La verdad es que Ah, no No, no Ya sé que lo voy a adelantar, curiado Pinche Pinche Gente que está viendo Esta transmisión También Con Kelby Con el Zoom Muchas gracias, güey Fui a los primeros fans De este culiado ¿Qué falló, joder? ¿Cómo? Porque estarán viendo Contenido exclusivo Cristian Goss le dio trabajo Al... Bueno, ahora voy a... Yo leí la plataforma Yo lo hice Leíste trabajo Las audiencias de derecho ¿Viste? Es mi culpa Como tú fomentaste Fomentaste el crecimiento De ese hombre No, güey No, güey Es que es verdad, güey Estaría ahí en Estados Unidos Estaría cancelando Por motivar a su, güey Es que es el primer texto ¿Por qué? Shanks Es como el lindante De los primeros fanart Que me han hecho en la vida, güey Muchas gracias, Shanks, güey De pana, curiado Qué bonito que llegáis acá Eres lindante de mi fanart De pana De pana Es decir, es decir Quiero estar En este escenario A Benito Espinosa Y a No Un aplauso, por favor Pero van a presentarse Un premio Ah, no El meme del Benito, Cristian Duérvelo Soy cubiones, Benito Sí Eran tres palos, creo Tres palos Duérvelo Tres palos, Benito Cagado, cagalor Hasta hoy día Los huevean con los tres palos Pobrecito, güey Qué baja Qué baja, güey Y creo que había pedido la plata Y se casó Y no siguió haciendo videos Una huevada No, lo que pasó es que hizo Iba a hacer como Muchos videos con la huevada Y tenía como Les tenía títulos La huevada Tenía todo un plan Y no terminó nunca De hacer la huevada Pero lo usó La cagué Recuerdo ¿Qué hice? No, no ¿Dónde estábamos? Creo que la cagué Matra Aquí Matra, matra Oye, no les Bueno ¿Por qué tienes miedo, Beno? ¿Por qué tengo miedo? Porque me trajeron engañado Esto, caro Están leyendo la huevada Huevada, hay una pauta No, no Me trajeron engañado A esto Nada de pauta Que decir la verdad Yo les di un favor A Wokitoki Y me engañaron Soy como el buen Que me trajeron engañado A Pachillán Pero me trajeron engañado Al Club Media Fest No merezco Es bueno el veneno ¿Por qué te engañaron? Acá está tirando Tirando tallas culiadas Que los hay un adulto Con un caro chico Yo sabía que iba a ser difícil Presentar el premio Con el veno Pero ¿Qué vamos a hacer, Beno? Oye, quiero Acá hay una niña Que se llama Carla ¿Qué gente que realmente Quiere verla, güey? Sí Todavía la audiencia Son puros con el 50 ¿Qué habrán pensado Así de las conversaciones De ellos? ¿Qué pensarían? Oye Vamos a ver el premio De la categoría comedia Los cabros Yo creo que tampoco No saben nada de eso Que literalmente Con todos los que nos Recagamos de la risa Me ha saturado Abrió el counter Ellos son Abrió el counter Un MM Canal Rando Se escucha con el pico, Chad No soy yo El video, güey Sí El evento Oh, no me acuerdo ¿Lo que está ahí? Sí, sí, güey El de acá de la izquierda Me sigue en Instagram Re buena onda Hacen TikTok Y son re graciosos Qué guatico De alguna forma u otra Conocemos a todos Estos culiados, güey Somos unos ratones Estamos muy metidos En el lore, güey Pero si una vez El weón de la izquierda Se metió en un sim De nosotros El de la cámara, güey El de la cámara, güey El de la cámara, güey Ahora me acuerdo, güey Nico, muchas gracias Con su weón Rando Oye Nos encantaría saber Eso ahí está ¿Quieren saber? Sí Hola, ¿cómo estáis? Lo decimos al mismo tiempo Ya, dale Ya, lo decimos al mismo tiempo Bien perno ¿Ya? Ya A la cuenta de tres Uno Dos Tres Rando Oh, oh ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Nuevamente Magneto Vos trajiste el coronavirus A Chile Aquí como que Lo único que salva Es Marc Bien, güey Marc Bien Hacia Hacia buen humor Ni tan surrón Tampoco me cae mal, güey No sé qué hace ahora Sí, güey Ticto, creo Y Magneto Se fue como a Taiwán Sí, el chaco Con el virus Real Está desaparecido Un Taiwán Que va a ir Arrestado a un Taiwán Ah, Lucille También ahí Está de pana Pero Lucille No era de random ¿Qué hace ahí? No, pero si le dijo Que subiera Porque estaba nominado Por la lista Ah, chucha Se dijo que les caía bien Que vengan al escenario Eso Algo así Pero Lucille Pensé que estaba vestido De guaso Sin poncho Está ahí No va a sentir al poncho Está de pana Una de espuelas Y sale esa huequita En el escenario Muchas gracias, cabra Ay, qué buena Desorganizada, Julio Ah, bueno Que nunca me hicieron Esta hueá ¿Tú irías ahí? Si hacen el Coca-Cola War 2022 ¿Tú irías ahí, Julio? Yo le escupiría Es que depende Si la productora es buena Depende De cuánto vayan Si cambiaron Toda la producción Y todo Si cambiaron Toda la producción Que hay detrás Onda, no son los mismos Mira, depende Cuánto paguen Porque estos hueones Hacen estos eventos Por pura publicidad De ganar imagen ellos Y lo hacen De forma gratis Literal, hueón Literalmente Hacen estos eventos Para hacer como que La marca es más Lolein Y está más cerca A los influencers Y no les pagan nada De repente Se aprovechan de los influencers Ya, pero mira Igual ahí No estamos pasando Porque es como los Oscars Los Oscars No le pagan a los actores Para ir a la hueá Obvio Pero obvio Pero estáis comparando Los Oscars Una hueá que es milenaria A una hueá eventual No, pero es que No creo que ofrezcan plata Nunca para este tipo De hueás Como que ¿Vai o no vai? ¿Cachai? El Vempy Con el host De 160 viewers Yo sería como el Eminem Yo sería como el Eminem De los Grammys Gracias, hueón ¿Cómo están los Vempianos? ¿Cómo están, culiados? Los Vempientos Aguante con Chintumare No, espera, ¿quí? Te mutiaste cuando ya Y el Rosalán De toda la hueá No, güey Agradezco a toda cola Y nos vemos en el 2017 Muchas gracias Y buenas noches No, es que te estaba diciendo Que sería como el Eminem De los Grammys Porque no es que ese buen No va porque no le pagan Pero es que De hecho No va por el mismo argumento Que tiraste tú Que van así como Quieren farmear visita En base a los curiosos que van Que es como muy obvio también No, güey Cachavoy, culiados Tengo que hacer una grosería Cachacacha Conticinio Muchas gracias Con los dos meses Lo dije así Porque me costó leerlo Soy tonto Besitos Michael Jackson ¿Crees que le pagaron Los derechos, Michael? Sumute, sumute Sumute Demandé Uh, real, real, real Eso Bien, 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 bien Ahí, bien, ahí La hueá es media hora No, sí, pasó, pasó, pasó ¿En serio? ¿Media hora? No, estuvo Cuatro minutos Igual Caleta Si lo pensamos bien Igual ahí Como que deberían tener Alguna hueá entre medio Un gif Por último ahí Si fuera evento del E3 Todos los hueás Podrían ser recientes Pero así Danz, 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 danz Búscalo, búscalo Y andar con esa prueba del Arsenal Waffle con los 3 dólares Muchas gracias Culiao Ahí está, mire, ahí está la pancha Ahí atrás No, güey ¿Dónde? Ahí, mira Ahí, ahí Ahí Se nos da el tiro Donde van Con el pelito naranjo Ahí está Y allá estoy yo Atrás también Ahí Ahí por el lado de la franja Y que te está Sale, po, güey No, sale Atrás del loco De la camisita Ahí está el Mosca Sí, creo que es justo Ahí está Charlie Tú sabes que el Mosca Se dedica al tatuaje ahora Y hay gente que va como A su perfil A decirle Bueno, Mosca Yo te doy a tus videos Y vos no le gusta No, pero obvio Obvio que no le gusta Si ahora Ahora trabaja Ahora tiene un trabajo de verdad Ya no es youtuber Pero no importa Aquí estamos para ustedes Vamos a ver Si podemos agarrar Algún nominado Ahí nos vamos a buscar Producción Está haciendo cargo De traer a alguien Y que no se va Mira, mira Estaba ahí atrás comiendo ¿Viste? Si yo no te mentía, hermano No dan apenas unos canapes No Qué manera de comer Fuera de huevo Me acordé una hueana Hay que ver, gente ¿Puedo contarlo? Si es que se puede Sí, sí, sí Dele nueve Yo un hueón que trabajaba Que trabajaba en recopilación De bases de datos Las tiendas te piden el root Cuando compráis Porque sirve Como una base de datos Como cliente Entonces cuando tú buscas Trabajo Hay empresas que reciben Bases de datos Y te pueden sacar Como el perfil Si tú compras mucho copete Si tú compras mucho remedio Si tú compras mucho preservativo Entonces por eso Te piden el root En las tiendas Pero cuando tú No, este hueón Mucho sexo, no No, muchas gracias Bueno Estamos en Black Mirror ¿Aló? Por eso porque Hay tiendas que compran Hay empresas que compran Para contratar gente Base de datos A super tiendas Entonces si encuentran Entonces si encuentran tu root Ahí Y te ven que tú eres recurrente Comprando copete O hueá extraña No te contratan Si Que paja Hueón Que paja Culeado Moai ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer 20 años Cuando busquís pega Y te digan Oye, ¿qué significa este tweet Que dice que te culeaste un mono? ¿Qué es esa hueá? No, el Moai Se arma una empresa Oye, cabrón Napo ¿Qué les puedo contar? Aquí están Todavía creo que no ha llegado La estrella A ver, voy a ver si está el Nacho El Diego, ¿están? Acá viene uno Un ganador La estrella, ¿viste? Estará hueá, culeado Es una estrella Cuídala, hueá Llegó la estrella Llegó la estrella Estará un culeado, ¿ya? ¡Ya, ya, ya! El manhuaco El manhuaco No, el manhuaco le dijo Ah, el manhuaco El manhuaco Ya, el delantero No está el dilantero Yo recuerdo que después de este evento Le habían hecho un ícono al D-Ram Como galón de abastible Sí, sí El meme sí me acuerdo Puta, aquí ya no pasa nada Aquí ya no pasa absolutamente nada, culeado Jura, la hueá Ya, mucho, hueón Llegamos al final Qué loco que encontraste la hueá Tiene 80.000 visitas, hueón No sé cómo lo tenía guardado Estaba esperando el momento El culio que lo mandó Muchas gracias, culio Me diste contenido ¿Estás en una lista? Sí Revisando con tu tiempo De pana No, que lo borraron La hueá va a caer, hueón Un viaje en el tiempo, culeado Coméntale Aguante el god Le pongo No, no estoy No estoy Logeado, po, hueón Estoy dispuesto Aguante el god Que le vayan a comentar Que le vayan a comentar Aguante el god Sí Póngale Aguante el god Por favor Aguante el god, culeado Chau, buenas noches No más que son las 2 de la mañana Con mañana prende una hora normal Supongo Ahí afuera me imagino El pelado ¡Oye! Ya, culeado Puta, los güeyes No les mando más link nunca más, culeado Hasta cuándo, man El Felipe G ha hueonado La atención al culeado Aguante el god Yo me voy a Yo me voy de Twitch Yo me voy de Twitch Aguante el god Aguante el god No lo puedo creer ¿Qué edad tienen? A ver, espérate ¿Quién de aquí viaja de Finition cuando chico? ¿O lo ven? ¿Por qué no ponen god? No le saben, no le saben a nada No le saben No le saben absolutamente nada, culeado No lo puedo creer Es que Es que otra generación Pues culeado ¿Qué le vamos a hacer? Si ahora los culeados que tienen 15 años No saben nada del YouTube antiguo Porque tenían como 11 Si tenían No le sabían a nada Chúbalo entonces Ya Si fue hace 4 años Para mí Fue hace 4 años Estamos viejos ya Nada que hacerle Vaya a postar Hoy vos te has cagado la cabeza Culeado ha ganado cualquier plata Culeando tapizado Pero como 120 ¿Qué ha ganado con la UE? Yo de pano Ahí me gustan tus matemáticas Porque de repente Saqué un profit culeado inventado No, pero de verdad Ahora de verdad lo calculé de pano Escuche que te culeo un fantasma Calma, calma Como enfermita que soy Te quería pedir permiso Si puedo dibujar esa mierda Porque Ya dale 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 ¿Sabes qué? Dale Dale ¿Por qué no? ¿Por qué no culeo? Hola 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 Una hora y media ¿Quieren verlo, Chad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quieren verlo? Una hora y media Estoy hueando No, vamos a ver Nunca más una huea así O sea ¿Quieren apostar conmigo? Bueno Bueno A ver Pero Ha puesto la lookita nomás No, yo quiero slots Quiero monachinateta Ahí le aplicamos de pan Ya Yo no entiendo Monachinateta Es que si se llama culeado Uy, no me cargas la máquina Se llama monachinateta Yo gacho las thoughts Busca arriba monachinateta Calma, calma A las Twitch thoughts Nah ¿Estás liguando? Oh, estoy liguando Puta la hueá No puedo ponerle el arroba ¿Cómo pongo el arroba? Gente, les digo Estoy viendo la pantalla Les puedo decir el correo Gustavo Mira Ahí está Termina en punto CL Cacha voy Cacha la barra Cacha la barra Culeo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Se la revivía Pueden por favor Pueden rellenar Mientras busco la contraseña Que no me la sé ¿No les ha visto contraseña, weón? No, porque tengo unas contraseñas Tengo unas contraseñas de la NASA Culeo Aguante el God ¡Gordines! A ver, ¿qué ponen en el chat? ¡Goth! Chat, aguante el God Aguante el God Aguante el God Aguante el God Aguante el... ¿Qué más? ¿Qué habían puesto? Game of Thrones Aguante el Game of Thrones, weón Aguante el... Aguante el Dios Aguante el Dios Oye, sé que Cristian Me metía a ver En estas tiendas Culear de CSGO De cuchillo Así como de weas En el CS Money Y me puso a ver Como hasta lo más caro que hay Y en lo que están metiendo En cuchillo Hay un... Hay un... ¿Cómo se llama? Un Doppler A 25.000 dólares ¡Ya! ¡Qué chist! Un cuchillo del CS ¡Qué loco! 25.000 dólares Oye, ¿verdad? ¿Queréis jugar solamente Monochina Tleta? Es que... Es que es lo que estaba haciendo El meta de ahora Pero solamente Monochina Tleta Porque yo jugué a uno Y tan bueno No, si le aplicamos a otro también Mira Partimos de a 100 Partimos de a 100 ¿Por qué hay que aplicarle Panano? Aplíquen uno de Luca Por mí No, bueno Una vez hice uno de... No, es que Luca Después cuando nos va bien Como te nos hacen cuenta Es que esto es estrategia, weón Partimos de a 100 Cuando andamos ahí Conservadores Ganamos 50 Le aplicamos de pana Y ahí termina Así de sin problema ¿Se puede jugar de 10 pesos esa? Creo que sí, weón Están jugando con dólares Bájale, Bruno No, no Ahí lo puse en 10, weón Calmado ¡Shit! No, weón Sinceramente creo que hoy día Lo vamos a perder todo, weón No veo mucha fe en esta mierda, weón ¿Qué es este? Ah, este El mona, mona, mona ¿Este el mona, 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 weón? Mira, ese es el mona, mire Sí, malo Les cuento que el 1v1 Nunca va a haber luz Porque con el Cristian Cuando queremos hacer una web organizada No sale nunca No, pero va a pasar Por 100 dólares ¿Estás seguro, man? ¿Cuántos son? Ah, ya, ya, ya Me limpio el culo con 100 dólares Dime ahora Ya, culiao, me lo paso por el pico Saco de la cara en un segundo No, pero la reconozca 49 mil dólares 49 mil dólares de saldo, chata Ya, lo bueno es todo Yo decía porque me pago contenido Cule, calculen nueva, chata 1v1, faca en medio No lo puedo creer, weón Mi cámara No, pero No lo puedo creer No me la conté ¿Cómo es el Koku? Bueno, aquí tengo que hacer 300 spin Antes de que no salga algo bueno Estoy seguro, brogan Gente, la serie de Minecraft No va a ver la luz Porque Cristian se levanta La hora de la tula Sí, es verdad Se cuesta la hora de la tula Es que no puedo sostener Una vía normal Levantándome a las 5, culiao Un problema muy grande, chata Así que la serie de Minecraft Va a ver la luz No la ve No sé si la vea Hermano, me levantaba Todos los días a las 10 Y día nomás me levanté Como a las 4 ¡Ey! Luquita, eh No, estos son dos Lucas, creo Grinch, man La vea mala, brogan ¿De verdad? ¿De dónde te da un poquito? Es que uno cuando apuesta de 500 Te da el pana Te da mucha plata, brogan El problema es que No tenemos la plata, brogan 100 dólares más Increíble Uh, puro de 100 dólares Uh, sí Esta paga como 4 Lucas, creo No, esta paga 2 Es que estamos apostando muy poco, brogan ¿Sabes qué? Vámonos a lo grande nomás Estamos puros jugando, culiao Ya, poder meterle a lo grande 250 Eso es lo grande No, 500 nada Nada sale, brogan Ah, de 500 a lo grande Ah, culiao Ya, 50 de 500 500 Tírate unas 5 y tiras de 500 No, po A lo grande, po 50 de 500 Supongo No, wey Mota, sale todo mal Yo te No, pero voy a tirar 50 50 spin de 500 No me vacilí Es que esa es la weá, po Mota Si no, ¿cómo se gana? Hay que jugarlo loco nomás, culiao Mira, mona, mona, mona 4 Lucas Sí, boy No, no Va a salir 3 cámaras Va a salir 3 cámaras ahora No, no, la cámara Por pico la cámara Es la peor hueá del mundo ¿Y qué sirve? ¿Cuál es la veriga? Los 3, ya, los scatters Sí Sí, 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 sí Esa No, necesitamos Celu, Celu, Celu Esa mierdita como Esa como estrellita, ¿no? Celu, Celu, Celu Esa weá Celu, Celu, Celu Y estamos al otro lado, culiao Celu era una credencial Mota, no Celu, Celu, Celu No me cambie la weá Basta, hermano Es una credencial Con una estrella No, mota 15 Lucas, creo No, 10 Lucas Ya, igual bien ¿Cómo estamos Una china con teta? Porque así Farmeamos de pana, buco Farmeamos dinero Y viewers Oh, sí 10 Lucas te ganaste, eh No cualquiera gana 10 Lucas 10.000 dólares 10.000 dólares Otra, otra 10.000 dólares Sí, vamos, weón ¿Qué pasa hoy día, weón? Esta lo paga también Pero paga 5, creo Nunca pensé que terminarias Como un adicto a los slots Gracias, jo, money Muchas gracias, weón ¿Otro? ¿Cuánto es lo máximo Que te ha tirado esta? 60 Lucas Todo de pana, weón ¿Y cuánto es lo máximo Que tira? Es que depende, weón No he visto a nadie Ganar tanta plata Es que no he visto Clip tampoco de la weá De más que a alguien Que ha ganado así como No sé, dos palos Con 100 pesos Necesitamos Bono, bono, bono Nada más, culiao Lo otro no me importa Sinceramente, culiao Es uno de Lucas No sé, pussy Nombre en la página Apuestan locas Chile Gamer.com Oh, shit Oh, shit Mal Mal Un bonus que sea, man Un bonus que sea, man Cringe, man Uno Hey, verdad Que me tiene el refín Calmado Paul Cringe, man Qué chucha, weón Ay, qué mierda Qué baja, culiao Anda, y con la suerte ¿Cuánto te cuesta el refín? Eh, nada Me lo da gratis Wow, la vimos Mal No me la da gratis Eso es lo bueno Pero es como Es como un efecto Placeo Porque nunca te sale A la primera Las tres El refín Solamente El refín Solamente Te lo dan En las credenciales Sí En el celu En el celu Sí, pero sale Siempre May, desvaneame tu canal Quizás Qué wea dijiste Animal May, no desvanease Culeado Un animal No sé qué habréis hecho Pero yo baneo Weones que Se ponen weas Vamos a tirar Otras 50 De 500 Igual no he bajado Tanto O sea Está en 43 mil Igual perdí 10 lucas No, igual Ganaste 10 lucas Igual No, pues no gané nada Perdí todo No, tuviste un bono De 10 lucas En un momento Por eso no bajaste tanto Pero llevamos 20 lucas Perdí entonces Voy a perderlo todo Pero si partiste ¿Con cuánto? ¿Con 50 mil? Sí Está en 40 mil Ya Uy, te fuiste a la mierda La verdad Pero tiraste ¿Cuánto de 50 más? ¿50? Sí, 50 Es que Es que La fe no más mota Risa no más Culeado Risa no más Braille en el chat Culeado Costumbre, por favor Por eso no estamos ganando Chats que son agüeonados Muy poco Braille No veo Braille Jaime chupa la tula Muchas gracias Cachonchoclo Muchas gracias ¿Cómo no va a haber nada? Qué cringe No, espérate Nos vamos No, espérate No, quitea, 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 quitea Quitea ya Puede ser Si no es, me voy Es Cringe, man No, a la mierda nomás No, no, no Puta mota, güey ¿Por qué me hiciste esta weá? Motaro, güey No, es el segundo Lo hiciste tú ¿Cómo te odio motaro, güey? ¿Cómo te odio motaro, güey? ¿Cómo te odio motaro, güey? Qué asco Qué asco el costo Me sacaste la vida Perdida Perdida de Luca Oye, oye, vos ¿Dónde quiere Gracie Time, eh? Oye, vos ¿Ah? A ver, ponte el Gracie Dale, vos No se expuso y ponle Luca Sale, culiao Una pin de Luca Una pin de Luca No, 10 de Luca 10 de Luca 10 de Luca Chupame la tula Tonto 10 de Luca Dale, 10 de Luca 10 de Luca 10 de Luca ¿Están seguros? 10 de Luca 10 de Luca, ¿verdad? ¿Sí? 10 de Luca Dale, acepta Güey, qué cringe Qué cringe, man Recuperaste unos tiros No, pero una mierda Oh Puta nada No tiene ni payback esta mierda, buen man Ahí va, ahí va Qué cringe, güey No, mal La respinea La respinea Puede que sí La respinecae Ahora, ahora, ahora ¡Oh, güey, qué cringe! Está nerfeado Está nerfeado, culiao Me culiao un poco Sí, no, está nerfeado Yo juego uno que se llama Madame Hay que hacer la típica Chata, hay que hacerlo Lo siento Es que no hay de otra Tengo que salir del hoyo, culiao Me siento mucho, güey Ya ¡Cuál hoyo! Cabros ¿Al rojo o al negro? Rojo Rojo, el tiro, lo estoy viendo Todo al rojo Todo al rojo Todo al rojo, todo al rojo Todo al rojo No, pues como todo al rojo Todo al rojo Todo al rojo ¿Cómo todo al rojo? Cinco lugar rojo Sí, es 25 lugar rojo ¿Qué estás haciendo? Estoy loco, estoy loco ¿Qué estás haciendo? Motaro, así es la, güey Así es la, güey Así es la, güey Así es la vida, culiao Manu No, si pierdo Si pierdo Si pierdo, me retiro Para siempre Es una puta broma, de verdad Para siempre 26 mil ¿Al rojo? Ayer aposté 50 Gané 100 Oh, sí A ver, veamos Al rojo Si pierdo F con la apuesta, chat Hasta el sponsor F con la apuesta Hasta el, se lo juro Ojo Rojo No No te creo No te creo ¿Pero qué hiciste? Criminal, ¿creen criminal? Criminal ¿Creen criminal? ¿Cuál es la paja? ¿Quieres perder la plata, culiao? Me sacaron del hoyo, amigos Muchas gracias, güey ¿Cómo voy a parar? Ahora que perdí todo mi dinero ¿Ya no puedo apostar más? ¿Me sirvió? No se ríen, pero Christian Goza Está con un problema Soy un comentario de los clips Que te hacen cuando te vienen apostando No, Christian No, por favor Este lo hubo para Este lo hubo para Este lo hubo para Este lo hubo para Pugui Colpreé muchas gracias, David Eso con los 50 Batis Colpreé muchas gracias, güey Cata con los 100 Muchas gracias también Oh, shit Chat, no se preocupen Que gané plata Gané plata en esta página No perdí De verdad que no perdí Gané mucho, güey Hubo mucho profit, güey Métele 50 acá más No No, 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 no Bueno, no hay No hay No hay más stream De sponsor hasta que me sponsor No hay más stream de casino Pero por qué fuiste ahí a eso Porque hay que andar loco, güey Hay que andar loco Hay que andar loco, culiado No hice mi fortuna De 120 mil pesos Ganado en el casino Siendo normal Siendo un ser humano normal Hay que andar loco Hay que andar loco, culiado Lo siento Eso no fue muy loco Eso fue loco Andaba loco Kirchner Bueno, locura en chat Andaba loco, güey Kirchner, si fuera mujer Sería prostituta Sí Sí Digo la prostituta Pero Baitería Baitería ¿Cómo estás, Midrín? Tendría Baitero máximo Él es Midrín Su nombre es rubio Oye ¿Puedo invitar a gente? Que me están ¿Qué? No, pues me refiero No, es que están jugando a Forney ¿Cómo? ¿Están jugando a Forney? No, güey Pero yo estoy callado Cuando No había ni cachado, güey Culio loco Sí Cuando me metí contigo Estaba cuando se Estaba ahí viendo la güey Calmao ¡Puta la güey! Hay un güey Que quiero hostear Que nunca está, culiado ¿Por qué no streamea? ¿Por qué no streamea A las 3 de la mañana, güey? Qué hijo de puta No Ya, cabrón Yo creo que voy terminando este team Porque son Son las 2, güey Y yo, treo, güey Así que yo de pana Vale, cabrón Gracias por apañar, güey Gracias por hacerme perder 50 lucas Hijos de puta No le hablo nunca más, güey ¿Pero te voy a desconectar del Discord? No, creo que vuelvo después De ahí me meto, güey Vale Chau Chau Besos, güey Chau Chau, 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 chau Vamos a hostear al 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 Vale, chau Gracias por apañar hoy día, culiao Nos vemos mañana, güey Ojalá más temprano Lo bueno es que estoy haciendo stream Independiente de la hora, culiao Lo bueno es que estoy prendiendo Yo de pana Gracias, Nico Con los 50, güey Yo de feliz, culiao Chau, chau Nos vemos, culiao Los quiero mucho, güey Denle buenas vibras A los cabros del God, güey El God, güey Chao, chau Que estén bien, güey Nos vemos, chau Chao, culiao Chao, chao 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 Chao